Podría ser peor, ¿eh? ¿Qué? Todo Ah, sí, bueno, claro Dicho así, sí ¿Nos conforman a pensar así o no? Estamos bien Eh, vos sabés que hay un filósofo que se llama Leibniz Que dice, que tiene lo que se llama la teodisea Que dice que este es el mejor de los mundos posibles Uff, ¿no era fácil tirar máximas cuando nadie tiraba máximas? Era más fácil Y es como hacer los Beatles Exacto ¿Qué te podían decir? Y además no había Wikipedia, no había chequeo Pero la frase es muy amplia Vos revoleabas una frase y anda la puta que te parió ¿Cómo es? La teodisea de Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles ¿Y en base a eso hacía un libro? Ya Ah, bueno, entonces desarrollaba No, Leibniz es un tipo muy sólido Yo no soy especialista, pero no, es un tipo muy muy sólido ¿Vive alguno eso? No, Leibniz es, no sé No quiero decir algo porque va a quedar muy burro Y aparte pensá que si eso son 500 años atrás Por eso, pensá que la, qué sé yo, la Biblia También es algo que no sé si sufre modificación Bueno, no, no, Upgrades no hace, digamos No se deconstruye No Debería No se deconstruye Claro Bueno, lo que se debería deconstruir son los que la leen Porque la Biblia, como todo, es interpretación Es un libro Claro, es un libro y es lo que interpretás Está ahí, abierto Bien Sí, bueno, tiene Si hay un libro que tiene bajaditas de líneas Es ese Todo tiene bajada de líneas Pero Harry Potter 3, el prisionero de Azkaban No tiene bajada de líneas No, no Ah, no Por favor Por favor Toda la data contra Sirius Es verdad Es política Es política Es política Es verdad Y ya se ve el odio a los trabas que tiene J.K. Rowling Y a todo el mundo trans ¿Pues en qué parte? Sí, cuando se van volando con el pájaro Ah, es verdad Es súper antitrans Es verdad Medio xenófobo Full Me gusta Full Hoy trajimos un tema a la mesa Que es la envidia Sí La envidia como elemento Como fenómeno Como todo, ¿eh? O sea, y tratemos de ponerle como Colorearla para que hasta La podamos analizar como algo Que al fin da algo positivo o no Pero no la matemos porque Yo traje data positiva de la envidia Uh, lindo Polémico Sí A ver Porque estuve Estuve viendo Estuve viendo un video De para mí La que es la mejor cuenta de Diría la mejor cuenta de YouTube Pero por lo menos seguro La mejor cuenta de filosofía de YouTube Sí Que se llama ContraPoints Que tiene un video sobre la envidia ¿Argentina? No Yankee Oh Sí Pero está subtitulado en castellano Ok Tiene un video sobre la envidia Y tiene un libro que cita Que se llama envidia De Helmut Schoack Un alemán Que hace un laburo muy interesante Sobre la envidia Primero la parte negativa Pero también la parte positiva De la envidia ¿Por dónde querés empezar? No, quiero saber Por dónde nace O sea, a ver Para mí nace en el estómago Viste que hay cosas Que nacen en diferentes lugares Sí Qué sé yo Para mí yo por ejemplo La ternura La siento en la boca Me encanta lo que decís Como siento Como por ejemplo Lo veo a mi hijo Y se me ablandan las muelas Es divino No sé La siento ahí El enamoramiento Lo siento en la panza Sí La envidia también Está en la boca El estómago Tiene que ver con la digestión Se planta ahí Me gusta Me parece una buena localización Lo que sí te puedo decir De la envidia Es que por ejemplo Es un fenómeno Que se encontró En todas las sociedades Que se estudiaron O sea No importa Qué grado de Occidentalización Civilización Ponerle el nombre que quieras Se han ido tipos A selvas A encontrar sociedades Que se manejan Con superstición Y demás Y la envidia Es un patrón Y un fenómeno Que aparece en todos lados Casi Que pareciera Si los que eligen Creer que eso existe Por la naturaleza humana Bien Claro Para mí es humano Para mí es animal Digamos Si querés Digámosle también No bueno No es lo mismo No lo sabemos Ok Bueno Con que solo dos personas Se puedan comparar Celos no es envidia Ahora lo hablamos Ahora lo hablamos Pero con que dos personas Se puedan ver Y comparar Alcanza para que Surja el fenómeno De la envidia Ok ¿Y sabés por qué me gusta Tanto este tema? Primero porque me parece Como que el que lo evidencia Se anima a hablar De su miseria Porque nadie te dice Che me da envidia esto Siempre Estás en Bariloche Amigo Alta envidia Eso sí Pero lo que te digo es En el momento que más No es para hacer Autoreferencia Pero digo En el momento que más Me puedo analizar a mí Y más me gusta Analizarme a mí Es cuando estoy en estado De envidioso Y decir La puta madre Este sentimiento Es porque estaba envidiando Me encanta porque Una de las grandes cosas Del video Y que me parecen De las más lindas Es que la palabra envidia Tiene tanta carga negativa Que uno se la pasa Buscando sinónimos O formas de evitar Decir que estás envidiando Como cáncer Sin ir más lejos Sí Sí Que no lo decís Y la verdad es que Lo que sentís es envidia Y empezás a buscar otros Incluso sos capaz de decir Que estás celoso Porque los celos Están mucho más Socialmente aceptados Sí Está más dulcinea Está linkeado también A lo Sí Pero no es un fenómeno De celos Es un fenómeno de envidia Y hay que hacerse cargo De que uno a veces Siente envidia Por otras personas Y está bien Porque la envidia Es un fenómeno Súper ordenador De la sociedad Pero es poner Es siempre visto Poniendo A ver Es siempre poniendo En la balanza Cosas que uno supone Que vistas de afuera Son La envidia Como fenómeno Podría ser Desear algo Que alguien tiene Y yo no tengo Por algún motivo Que considero injusto O no Ok Pero a veces La envidia Me sirve como motor Para impulsar Mi ambición Y a veces Es simplemente El deseo De que alguien Deje de tener Eso que tiene Y a veces Ni siquiera Lo querés tener vos Sin que yo lo tenga Simplemente que él esté mal No lo envidio Porque A mí me pasa eso Lo quiero ver caer A mí me pasa un montón Mi gordo malo Es re envidioso Pero envidioso No es por eso No quiero No lo quiero yo No No hace falta No hace falta Que lo quieras vos Para sentir envidia A veces la envidia Es simplemente El deseo De ver mal A otra persona No, pará Pero ahí te fuiste A otro título Amigo Te fuiste A otro A otro A otro artículo Claro Bueno Es una de las A mí me parece interesante La idea De que Porque O sea Envidia Para mí No es desear el mal Pero si La consecuencia de Te envenena Te envenena Te envenena Te empieza a hacer metástasis Y la envidia adentro Te copa Te puede copar Todo el cuerpo Es fulera Obvio Te puede tomar Pero por eso Para mí hay una instancia De la envidia No, no siempre es desear El mal La envidia A veces la envidia Es desear algo Que alguien tiene Y yo no tengo Tal vez considero Que esa persona No se lo merece Tal vez simplemente Lo quiero para mí Y entonces Ahí sí la envidia Es un motor De la ambición O del deseo Que se yo Pero a veces La envidia Es un fenómeno En donde yo Desprecio a una persona Porque tiene algo Porque está en una situación Que no me gusta Y que a mí me genera rechazo Y lo único que quiero Es que la deje de tener Ni siquiera para mí Simplemente que esa persona Deje de estar donde está O deje de tener lo que tiene Y eso también es un fenómeno envidioso La diferencia con los celos Es que los celos Son de A3 Y la envidia es de A2 La envidia Oh, mirá que lindo concepto, amigo Sí, es espectacular ¿Pero el celo y la envidia Son familiares? Podríamos decir que son primos Tal vez, pero no son O sea ¿Pero bajo qué nave nodriza Están ambos? ¿El resentimiento? Digámosle Sí, hay un sentimiento No sé Sobre los sentimientos negativos Alguna cosa de desprecio Podemos El resentimiento Me parece que es una buena palabra Pero los celos Son un fenómeno tripartito En donde hay Una instancia amorosa De Yo deseo a una persona Sobre la que creo tener Cierto derecho Y aparece un tercero Que pone en cuestión Bueno, vos estás hablando De un celo emocional por amor Claro Un celo amoroso El celo De baloncesto Sí Viene el coach Y dice El jugador de hoy fue Eyo Sí A mí me da celos o envidia Ahí se cruza Podés tener los dos Y es el ejemplo Que da en el video Que me parece muy bueno Y que vos lo podés sentir ahora Es cuando nace un hijo nuevo ¿Qué le pasa al hijo mayor? Y que en este caso No sé Mi hija está muy enamorada No lo estoy viendo No lo estás viendo Bueno, espectacular Llegó vos a la gear Llegó vos a la gear No la estoy viendo No, espectacular Bueno, exacto Llegó vos a la gear Lo que siente Woody ¿Son celos o envidia? Celos Celos infinitos Bueno, ahí hay una relación de tres Tal vez las dos Tal vez siente envidia Porque dejó de ser El juguete nuevo O dejó de ser El juguete preferido Pero también siente celos Porque el amor de Andy Está dividido Y vos se hizo Se apropió de un amor Que él creía tener Y ahí el fenómeno es celoso Está bien Pero cuando a uno le va bien Por ejemplo Y tiene todo lo que quiere Sí Y aún así le desea el mal a otro Eso no es por envidia ¿O sí? Depende cuál tal vez sea la fuente Ejemplo Dos figuras Por ejemplo Suponete que el uno Sí El uno del fútbol No sé No digamos Messi cristiano Digamos el uno y el dos Sí Hay una competencia Ahí subliminal Siempre Puede ser Y lo saben Sí seguro El uno y el dos lo saben Total Total Y el uno siendo uno Está disfrutando Que el otro Siga siendo segundo Sí Y que le vaya mal Sí Y que sea tercero Y que la siga chupando Desde más abajo Lo mejor posible Sí También igual Hay otra cosa Que algún día podemos hablar Que es Que para mí sin dos No existe uno Digamos la única manera De que el uno Aparezca como uno Es que haya un dos Validándolo Pero hay gente Que se come en rosques Y a lo mejor El segundo en cuestión O la segunda en cuestión No están ni enterados Y el otro se comió un viaje Total Totalmente Totalmente ¿Viste cuando no sé Se separan Y uno sigue Alimenta fantasmas Que crea De que supone Es que la envidia Es un fenómeno Puede ser un fenómeno Completamente solitario O sea Yo puedo tener envidia De una persona Que desconozca Que yo existo No necesito De nadie Para envidiarlo Yo agarro Veo algo en Instagram Me da envidia Que no sé Que alguien estuvo En el partido Homenaje de Riquelme Esa persona Ni sabe que yo existo Y yo tal vez Estoy mirando el teléfono Y me da la gana De revolverlo Bueno los haters Suponete los que bardean No sé A Pirulo Es envidia Puede serlo Para mí no hay manera Que no Para mí no hay manera De que alguien Bardea a alguien Con tanta carga emocional Sin que esté reinando La envidia ahí Estoy de acuerdo Porque si tiene carga emocional Para mí esa emoción Es la envidia Estoy de acuerdo Que hay un factor Relevante En el accionar Que necesita Una carga emocional alta Que la envidia lo tiene Que la envidia tiene Lo que a mí me parece Muy interesante Que veía ayer Y que leía Es que la envidia Es que la envidia En esto de ser un fenómeno Tan universal En las personas Y tan social Creó un montón De supersticiones Y de cosas Para protegerse De los envidiosos En algunas tribus Y demás Está toda la magia negra Desde siempre La pulserita roja La pulserita roja El mal de ojo Yo tengo tres Mira Una por propiedad Hermoso Pero por eso Digo Hay un montón De elementos Y de herramientas Puestas Para protegerse De la envidia Pero lo interesante Es que eso tiene Una contracara Que es que la gente Y eso es la parte Positiva De la envidia Empezó a bajar El perfil Para crear Menos envidia Si Entonces Porque no está bueno Tampoco ser el envidiado Te llega venido Exacto Exacto Para protegerte De ser el envidiado Baja el perfil Empezás a bajar el perfil Y eso Termina siendo Un ordenador social Porque Aplaca Un montón De actitudes Que tendría La gente Súper daninas No sé Hablar O ser O mostrar demasiado O lo que sea Que ordenan Y mejoran La convivencia Muchísimo Entendido Ahora A ver como lo formulo Que haya mucha desigualdad Si Es un justificativo Absolutamente válido Para que alguien Sea envidioso Al nivel del odio Y bueno Esto sucede hoy Y siempre sucedió Por lo cual Ningún pibe no hace chorro Y lo fundamentamos con eso Nos fuimos Por otro lado Pero entender lo que digo Es absolutamente Un fundamento Validísimo Y comprensible Para mí Sería un fundamento Comprensible Que haya una desigualdad Tan estructural Como la que existe Y que eso Causa envidia De hecho Me parece Uno de los grandes temas Siempre El temor A que se levante Digamos De la opresión Todos los oprimidos Eso Si realmente existiera Esa posibilidad Que para mí Está justificadísima Sería un temor Razonable Y una envidia Razonable Porque es una situación Estructural Completamente injustificada Entonces Esa envidia Sí Para mí está bien De la misma manera Que me parece Muy interesante Y muy positivo Que la gente Baje el perfil Para mí es algo Que mejora la convivencia Yo no tengo Sí, pero no cura Al envidioso Tal vez aplaca la envidia Tal vez genera Menos envidia Y en algún lugar Digamos también La buena convivencia Que no haya Tanta ostentación Decís Sí Y en algún lugar La convivencia Es algo muy frágil Que sí Existe La envidia sana No sé Pero ¿Por qué dije Que la envidia Es ordenadora? Porque Si eso crea Que La gente Baje la ostentación Y viva de una manera Más normal Y todos nos sintamos Más parecidos Por más que Eso no sea cierto En la realidad Si eso Le mejora a alguien O le baja El displacer a alguien O lo hace vivir Un poco más relajado No me parece algo menor Y me parece Súper ordenador Ok Y ahora sí Te pregunto Formalmente ¿La envidia sana Existe? O sea Vos estás ahora En Nueva York Te va mañana Yo voy a decir Me va a dar envidia Me va a dar envidia Samanea está subiendo Stories Me va a dar envidia No porque no lo pueda hacer Sino porque Mirá Él pudo organizarlo ¿Viste? No sé Si existe la envidia sana Tal vez lo que sí Pienso que está bueno Es Amigarse Con sentir envidia Y relajarse Con A veces está bien Envidiar algo O sea Creo que le pusimos La palabra envidia sana Porque nos da Mucha culpa Hacernos cargo De que envidiamos algo Y tal vez no está mal Es razonable envidiar Es un sentimiento Muy humano Y muy ancestral Quizás lo que habría que hacer Es sacarle Porque eso Lo que decíamos al principio Hablamos de la envidia O sea Hay tanta carga negativa En la envidia Y hay tanta data Alrededor de la envidia Que nos hacemos los boludos En decir que estamos envidiando Y tal vez está bien Asumir que estamos envidiando algo En ese grupete del yin-chan De sensaciones lindas y feas O de cosas lindas y feas Que pueden dar jugo para hablar Tipo Estamos hablando muy general Es como hablar de música Hablar de los Beatles Pero envidia La mentira La mentira Bueno La mentira Recontra Para mí la verdad En su potencia de dañar Uf Como está la verdad En su potencia de dañar La verdad Para mí la verdad Mal usada Es lo más cruel ¿Y cuál no es mentira? ¿Eh? No Decir la verdad Sin filtro Exacto Decir la verdad Y lavarte las manos No Hoy tenés una alienta Pija Que tumba Hermana Exacto Y tal vez el tipo Estuvo durmiendo Hace tres días Estaba durmiendo En la guardia Porque Vamos a decir Porque es médico No porque estás cuidando a alguien Así no es tan terrible No puede ser un homeless Claro Bueno También Pero no llegaría A chaparlo y sentir el aliento Tal vez sí Sí Depende de cómo te interpele Exactamente Y No, sí Sí, para mí Hay un montón de cosas El amor Sí, pero el amor Es muy atrillado Es como tocarte uno de fito Y tocaron si seis Boludo Bueno, pero el amor negativo La parte negativa del amor ¿A favor del dolor te gusta? ¿A favor de la angustia? Pero para el amor La parte negativa del amor No se llaman amor No, son recontra fenómenos amorosos Toda la Bueno, pero son los celos Son la envidia Y ya le ponemos otro rótulo O sea ¿Pasa otra pantalla o no? Para mí también es Es el La carga Lo hablamos el otro día Con las chicas Hay un montón de Cosas que se le piden al amor Primero que hay un montón De desilusión en el amor Sin envidia y sin celos Hay desilusión Hay fenómenos Que el amor no cubre Y después hay un montón De explicaciones Que se le pide al amor Que el amor no puede cumplir Hay una religión Alrededor del amor Que no existe El amor se convirtió En el reemplazo de Dios Uff Pero si no Digo Para mí es hablar A favor del dolor A favor de la tristeza A favor de la angustia Sentimientos que son Que están muy negados Y que son No, me gustan los sentimientos Que me hacen pensar En Qué flashero La primera vez Que descubrió Que eso era eso Porque imaginate Que a una mina Le gusta una mina En un momento En el cual no existía O no se podía explicar No tenía un rótulo Que te guste una mina Por eso hoy en día Hablas con Marico Que hicimos una nota Para la cruda Y te explica Que le pudieron poner rótulo A lo que sentían Porque encontraron gente así Que dicen Claro Eso es lo que me pasa a mí El primero que sintió Boludo Yo por ejemplo La primera vez Que cuando descubrimos La paja Yo me asusté ¿Te asustaste? Que sí Era una sensación Que nunca había sentido Y no sabía que era Y o sea Para mí No hay nada más Terrible Que la soledad Para esas cosas O sea Lo que dice Marico Lo más poderoso Para combatir Algunas angustias Algunos dolores No es curar el dolor Es salir De encontrar compañía Ok Pero yo me refiero A que me parece Que están buenos Para charlar O para desglosar O para que dos filósofos Como nosotros Puedan abordar Desde la filosofía Que tanto nos nutre Son esos sentimientos Que vos decís Como por ejemplo La invención de la mentira El primer tipo Que se dio cuenta Que podía mentir Y cambiar la historia Un fenómeno El primero que sintió amor Porque qué era el sentimiento Entendés El primero que sintió El estómago de eso El primero que sintió La envidia El primero que sintió No sé El rencor Entendés Cómo lo explicás Es como que te duele algo Y no sabés qué es ¿Entendés? Es muy difícil para mí Pensar en cómo Se comunicaron Los sentimientos En primera Al principio Realmente para mí Es una pregunta Muy muy difícil De contestar Porque es algo muy difícil Porque digamos Ponerle palabras a esto A la mesa A la silla Lo más fácil que hay Pero compartir Algo inter De hecho hasta el día de hoy Tenemos compartidas Hablamos recién de la envidia ¿Cómo sabemos Si los dos sentimos lo mismo? Claro Si los dos vemos el marrón Del mismo tono de marrón Exacto Pero sí, es verdad Y por ahí hay Sentimientos no descubiertos todavía Un montón Por ahí el mismo sentimiento Es completamente Porque al final Los demás Son nada Son misterios Son Hacer de cuenta Que creemos Que estamos viviendo lo mismo Pero es una promesa Es un terrible misterio Vincularse con personas Nunca sabés Qué carajo le está pasando Por adentro Es un dolor de huevo Que existan los demás Es una gran solución Para vivir Pero es un gran problema Encontrar mundos en común Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Nos vemos el miércoles? Nos vemos el miércoles Salute guachín Algo lindo en ese monitor Porque es una tele que compramos Que está buena ¿Viste? Claro, lo que pasa es que ¿Es nueva? TCL es Es buena ¿Qué querés que ponga ahí? ¿Jurassic Park? No, no, no Una peli YouTube Pero si ahora ya tenés tu compu ahí Si no hay tu compu Estoy viendo otra cosa Estoy viendo los fondos FIMA Estoy viendo las cosas Que le da las inversiones Ahí ponete YouTube ahí ¿Cómo sube el Eternauta? ¿Qué es el Eternauta? ¿Le te da esa opción? El chat de Twitch ¿Lo ves? No ¿Y por qué discriminás así a la gente? Tenés razón En realidad Debería Porque ahí están los más creativos Es muy feo que le digas eso A todos los demás que están en YouTube No, no es eso Es mentira lo que dije Pero En el fondo sentís que es verdad o no A ver Olgué en vivo Acá estoy No, en el fondo no No me refiero a eso Están como los que A ver Para mí Son como Pero no en el mal sentido Más barderos los de Twitch En como Ayer vi que Para mí es al revés Ah, ¿sí? Sí, pero son opiniones encontradas Que la gente tiene Ayer vi que subiste Un Un tweet Que trascendía El hateo ¿Puede ser? Sí ¿A qué viene eso? Me parece interesante ¿Estoy más allá del hateo Que dijiste? Sí, sí Que yo no me Porque me empecé a leer Algunas bardeadas Y como que no me dolían Digo Ay, dale, dale Que me duela Dale, gordo pelotudo Y nada, nada Y dije, epa Qué bueno ¿Ya me estarán resbalando? ¿Tuviste épocas donde te jodían? Mis bienes ¿Serán una coraza? ¿Me resguardé? Todo lo que tengo Mis propiedades ¿Serán una coraza? Sí, y después dije Sí Pero quizás es tu espíritu Tu corazón Y desarrollá Quizás encontraste Algo de contenido ¿Qué? ¿En tu familia? ¿En este lugar? No, realmente cuando lo vi Me hizo pensar un poquito En 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 ¿Cómo trascender el hateo? ¿Cómo pasarlo por encima? ¿Cómo no detenerse en eso? Yo no leo No me gusta leer O sea, igual ahora tengo el chat Pero no me gusta leer ¿No te gusta leer en general? ¿Viste cuando dicen A mí no me importa Lo que dicen Bueno, a mí sí Me encantaría que no Pero me importa Es verdad Me dan ganas de responder Y que siempre Siempre, siempre Y lo que pasa Que en un punto Hay que sincerarse De que la actividad Que hacen ustedes O que hacemos un poco todos Es de exposición Es que por eso no respondo Porque está la opción De bardear si quieren Sí Pero no me gusta leerlo Pero en definitiva Ustedes no sienten Que lo que quieren En el fondo Es ser queridos Sí Pero también estamos hablando De un tema Como buscando empatía en la gente Y es un tema Que solo nos compete Al 0,5 de la sociedad Todos quieren para mí ser queridos No importa el rubro Pero nadie está expuesto a un chat Pero una cosa es ser querido De la gente de ese tipo Que pasa en esa visita O cagado Pienso en esto Ser querido o ser vos mismo ¿Qué preferís? Hacete cargo el planteo No, ser querido o ser vos mismo Es justamente esto Digo Si ser vos mismo Implica que no seas del todo querido Porque hay una franja de la gente Que va a decir No me interesa que este tipo Sea de esta forma O ser como sos Lo que pasa es que lamentablemente También quien sos vos En nuestra mente Está también decidido Por el afuera ¿Por qué? Y porque es lo que nos conforma También es lo que nos devuelve el espejo Y el espejo también es La gente Pero no te hablo de algo artístico Te hablo de tu hermano De tu pareja Para cualquier persona Lo sienta como que Es parte del debate Ayer vi una charla muy interesante Lo tienen a Rick Rubin No Rick Rubin es el productor de Adele De Beastie Boys De mucha gente muy grosa Productor musical Musical muy groso Desde los ochentas Y ahora está como Sacando algunos libros Como de creatividad Y de otros asuntos Entonces Tenía una charlita Con un pibe hindú ayer Entonces el otro le decía Que había tres formas De vincularse con las personas Una La forma en la que te vinculás Tres caras que tenemos todos Una la forma Que le hablas al mundo A toda la gente Otra forma Que la Otra máscara Con la que hablás Con tu familia Con tus amigos Y otra máscara Que quizás Ni siquiera la conoces Que es la tuya De verdad De verdad La pura La limpia La pura La limpia La verdadera Entonces Rick Rubin dice Yo trabajo con esa máscara Y si vos te haces cargo De esa máscara Cuando le preguntan a él Bueno pero que tengo que hacer Para ser más exitoso Para que me vaya mejor Y él dice En la medida que vos te acerques A esa máscara inicial Va a ser más fluido Todo ese trabajo Hacia adelante Laboral Artístico Lo que sea Me parece re interesante Nada más que Que a veces esa máscara Se quiere modificar Para Encajar Entonces eso también es difícil Bueno por ejemplo Yo estos últimos años Yo terminé de formar Mi personalidad Después de ustedes Pues es una cuestión De edad ¿No? Tengo 26 Después de conocernos A nosotros Necesitaba tragarlo Después de conocerlos A ustedes Este mes Terminé de formar Mi personalidad En Olga Igual vas a ir cambiando Pero lo que fui notando Todos estos años Que es más como un paso Desde que llegué acá a Buenos Aires Hasta los 26 Que ahora me siento Como más plantada Es que Uno piensa que ya Tiene una Por suponerle Ayer a Marta Y a Felipe Les decía Ah tienen 19 Ya están reformados Para mí ni en pedo Están formados Porque hay una edad Que sos un poco Lo que te dijeron que sos Claro Lo que te contaron que sos Viste como que yo nací Diciendo Ay sos buenísima para esto Sos re graciosa Y con los años Por ahí tenía años Donde estaba No estaba tan No mallaba tanto en eso Y decía Che capaz no soy Como hay que descubrir Quien sos Por tu propia cuenta Entendés Porque te quedan Entran las balas Por ejemplo Para mí el caso Que está buenísimo Que me encanta Es el de Juana Molina Juana Molina Cuando yo era chico Era una gran comediante De televisión De sketch Y de repente Pasó a ser una música De rock independiente Grosa Y durante años La gente dijo Bueno cuando volvés A hacer humor Comedia No me interesa más esto Estoy haciendo música Como ¿Se acuerdan? Todo ese proceso Bueno Adel también pasó algo parecido Que dice Mi público es para esto Es gente Adel Adel De las plataformas Esas cosas Que muchas personas dicen Bueno Quiero que este proyecto Sea para todo Una comedia Para todo público ¿Existe el todo público? No Igual ahí se refieren A poner en un rubro De que sea para todas las edades Y demás Y que se ríe allí No sé Por ejemplo Frozen Es una película Para todo público Claro Para niños Y para adultos Y Up también Te meten los nenes Se meten los grandes Se refieren A tratar de apuntarle a Después que le quepa La organicidad De 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 lo que hicieron Es suerte Y es químico Como decimos siempre Nosotros empezábamos esto Sin saber a quién le íbamos a hablar Sabíamos que teníamos Nuestro 24, 35 Más chicos por Sofi Pero después que suceda ¿A quién le terminás hablando? ¿Quién levanta al guante? No lo sabe nadie No, no, no O sea, vos pensás Que a Arjona Le quería hablar A los jarleros A Arjona La historia verdadera De Arjona Él le quería hablar A los jarleros A los gelangels A los A la gente Más pesuti Posta Sí, más de Más de Villar Más de Más paleros Mirá Y le terminó hablando A Si nos ponemos a analizar Y esto no lo digo Como discriminador Sino como sociólogo Que casi soy sociólogo No lo sos No lo sos Casi Es que Casi es que te falta Toda la carrera No, no Casi es que lo único Que me falta Solamente Es la carrera Es estudiar Es la tesis Claro, claro Pero es lo que yo te decía La vez pasada Que lo discutimos Para vos decir Que sos sociólogo Te tienen que dar un título Estás tan equivocada Lucas Si vos llegás a Si a vos te Cruzate tranquilo Sí, sí Pecho de leche Qué lindo que estás Muy vestido igual Me encanta cómo estás vestido Si vos me decís Que vos Empezás el mundial Sí En la primera fase de grupos Fase de grupos En la fase de grupos La primera te limpian Sí Perdí Te fuiste Me fui Bueno Si llegaste a la final Casi sos campeón Yo sé todo Sé que discriminar Sé juzgar Sé analizar el movimiento Y el comportamiento De las masas Ese es el título De sociología Pero no sos paulina de cocina Fue ir a fumar Fue ir a fumar Pucho armado Con un morral de lana A la facultad de humanidades Después todo lo demás Lo sé El trabajo de campo Todo eso Sí Lo hiciste Séle Sé ¿Qué? Sé Entonces te digo Que arjona Le quería hablar A un público Y le terminó hablando A la mayoría Obviamente Ya sé que todos los colectiveros No te encierran No son todos unos hijos de puta Pero nuestra mente son eso Pero le terminó hablando a señoras Eso querés decir Que le terminó hablando a señoras Señoras, sí Pero viste que también Señoras ansiosas Pero supuestamente Sandro Y qué sé yo Murre También Sandro le cantaba Supuestamente a señoras Después trascendió de ese señoras No, no La cantaba a jóvenes Que crecieron con él Claro, pero después eso Se amplió Se amplificó con el paso del tiempo Se popularizó Sandro ya Es más que señoras Solo señoras, ¿no? Sí Pero ¿Quién lo simboliza? La señora que le tira un tangón Que es un mantel Porque es lo que te quedó Qué linda la bombacha grande De señora Sí, color beige Extraño mucho a mi abuela Y sus bombachas gigantes Sí, color beige De mercería Gigante Y colores que no sabés Qué color son Porque hay rosas Que no terminan de ser rosas Violetas que no terminan Plana No tenía una parte más finita No sabés de qué lado va Era un cuadrado de tela Era un cuadrado Sí, sí, sí Era un barco No, mi abuela tanga Bellísimo Como cuando hace el barco Con la servilleta de restaurant Eso Eso Mi abuela Gracias a Dios Gracias a Dios no Pero mi mamá murió Mi abuela murió Mi abuelo murió Toda su familia murió No hay O sea, lo que diga Nadie se ofende Nadie se ofende Mi abuela era sueca Sí Y usaba Camisón sin bombacha Y esto tampoco Isa Isa No suban esto a Twitter O sea, estas cosas Son para nosotros Por favor Estamos al aire Vale Después lo que tiene cuentito Sí Y no usaba bombacha Porque usaba unos camisones largos Y era una señora grande Y era re incómodo, amigo Pero cómo sabés Sí, porque el pelo En el camisón Se traje Era tipo Siempre había como Un pedacito de Ron Weasley Ahí asomando ¿Viste? Y vos decís Sí, sí, sí Porque aparte el pelo de Concha Es bravo Es fuerte Sí, pero El Sí, era como No sé Era convivir con eso Pero Siento que antes Era más pelito de bebé No ¿Qué antes? Y porque ahora La depilación definitiva Todo te queda como Viste como No apoyes ahí Porque quedás ensangrentado Claro Alfileres 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 Antes era como más ¿No? Tini, tini, tini Sí, sí Pero aparte El camisón Se trasluce todo lo que hay debajo O sea, toda la forma Aparte estamos hablando De ropa de abuela De que no era un boxer Echelit O una bombacha Caro cuore No sé Claro, claro Eran de mercería Sí, sí, sí De mercería Genéricas Claro Color beige Con nombre Y bueno Ninguna boluda Era una bombacha de mierda Seguro y dijo Yo esto no me lo pongo Exactamente Entonces nada Con el coso Y abajo Cada tanto se escapó Ibas a ver a tus abuelos Mi abuela también dormía desnuda Sí Yo vivía con mi abuela Me encantaba eso Entonces ¿En serio? No, hacete cargo No, dale No lo solté Te juro No lo soltá Ya lo soltá No, porque ya estaba El incesto Ya fue Te juro que la próxima Me hago cargo Qué lindo Dormir una siestita Con tu abuelo En pelota Amigo Con la fresca Que hace hoy Que nada Le revolió un bonobono En el ojo Y se puso a llorar Mi abuelo Me re arrepiento Mal Pedile disculpas Al cielo No, te murió también Pero le pediste perdón En su momento Sí ¿Con qué fin lo hiciste? Con el de divertirme Lo que pasa es que divertirse Pegando Tirándole cosas A tu abuelo Es rarísimo No, no Es otro tipo de diversión Es otro tipo de diversión Pero no lo No lo Ay, qué linda Qué linda esa generación Siestera Sí Amaba eso Que mi abuelo Venía de laburar De una pinturería Venía de laburar Dormía Esa hora Yo no podía jugar al fútbol No podía hacer ningún ruido De nada Mi abuelo Hasta el día de hoy Se clava la siesta A la misma hora Yo creo que eran mejores personas Eran mejores personas Porque el espíritu baja Una horita Igual se ve Pero en ese momento Es como una meditación No quiero bajar línea Ni hablar de política Ni hablar de economía Pero realmente Eso tiene para mí Mucho que ver Con que en ese momento Con tu trabajo Podías tener tu casa Obvio Y estar piola Re de acuerdo Porque cortar de dos a cuatro Hoy tenés que ser Constantino Pero pará En Neuquén Sigue habiendo hora de siesta Tipo allá Éramos muy de la siesta No, en muchos lados Se enfrentaba En el interior Se estrenaba todo Se duerme En Nueva York cero Claro No se duerme No, y hay algo Que después la gente Es más amable a la tarde Para atender el negocio Si durmió una horita Almorzó Durmó una horita Está como Todo es hermoso El día mejora un mil por ciento Si dormís siesta Es increíble Pero es muy loco A las tres de la tarde Es como no Está cerrado Lo que es indignante Es que Qué linda que es Lucas Es que boludo Lo que es indignante Lo que es indignante Es que No podemos nosotros Dormir la siesta Es indignante Chicos Vieron ayer les escribí Estuve una tarde libre Después de no sé cuánto tiempo Me dormí de tres a ocho Hermoso Me puse el despertador Cinco y media Porque tengo que ordenar Mi casa Que es Kosovo Y me quedé dormida Y dije La vida es hermosa Eso es una meditación La vida es hermosa Para mí eso es meditación Trascendente Tu cerebro dice gracias Esto es lo que necesitaba Mi cuerpo dice gracias Igual digamos todo También hay que encontrar Un equilibrio Porque de repente Te vas a Santa Rosa Y el local que no te abre De doce a diecisiete Parece también un montón Pero si me ha pasado Te vas a una provincia A laburar o algo Y a las dos de la tarde Necesitas una inyección De adrenalina Para un soldado Que le explotó Una granada en la pierna Y no hay Y tampoco vas al dispensario Y tampoco están Y vos decís hermano Siete de enero Tres de la tarde Martes Pasa un rollo de pasto Cada media hora Es excelente No puede pasar nada grave Boludo Claro Los accidentes También descansan En ese momento Y por eso te digo Pero que en las ciudades Si se instalara Yo estoy convencido Que en algún momento Se va a instalar Esto de Trabajar cuatro días Y descansar tres Estoy convencido Que en un futuro Lo vamos a alegrar ¿Cuánto sería un futuro? Falta mucho Más en este país Hay candidatos Que están a favor de eso Y varios Después busquen ¿De la sieta? No, no Del trabajar cuatro Y descansar tres Es re interesante Yo lo voto De si alguien viene Y dice si está Pero lo que le sigue a eso O sea El siguiente derecho A conquistar Y a ganar Una vez que ganemos Los cuatro días de trabajo Y los tres descansos Es la siesta Perdón Yo propuse eso en Olga Y a mí me dijeron que sí ¿Te acordás? ¿Qué cosa? Los cuatro días Tres no ¿Te acordás? Para mí Ahora porque Migue recién arrancamos Recién arrancamos Bueno ¿Cuándo lo inventamos? A mí salió Me duele por inga ¿No? Perdón Acá uno propone Algo que es verdad En realidad Sol Barrera Y dice algo muy real Yo duermo siesta Y me levanto con ganas De matar a alguien Es muy delgado el límite No, pero si te pasás De la hora Bueno, en este caso No porque recuperabas Pero si te pasás Normalmente de la hora Eso No, pero sabés que quedé cansada Igual quedé cansada Como que me levanté Como que me levanté Y dije Ay, dormí Y después ya era de noche Y dije Ay, no hay que ir a esta radio De enverga Pará Que estamos haciendo ¿Entendés? Como levantarme temprano Fumarme el limbo De poronga Que están haciendo con ello ¿Entendés? Sí, viene Susana Buenísimo Viene Susana Pero llego 10 de la mañana A olor a faso En todo el pasillo Yo no tengo por qué fumarme ¿Entendés? El otro día Entró un chabón Casi en pija Estaban mis cosas ahí Casi roban O sea, me siento insegura No me siento contenida En esos casos Está bien la siesta larga Pero lo que te digo es Para que veas Por ejemplo Vos qué decís Lo pensás con un bebé Decís Uy, durmió todo el día La noche no va a dormir nada Es al revés El bebé llega a la noche Repajeadito por todo el día Y duerme mejor Es al revés De lo que uno piensa Claro, claro Yo sí Ayer me dormí una hora de siesta De 5 a 6 Divina Me desperté todo transpirado Y me dormía a las 2 Es que pasada la hora De siesta Creo que tu cabeza Te empieza a manosear Dicen que son 20 minutos Los de Pero es imposible Power nap Los chinitos dicen eso Es que pasada la hora Creo que la cabeza Empieza a ser como Tejes y manejes En la cabeza Empieza como Me iba a abusar de vos Tu propia cabeza Uf Te dice ¿Querés que nos metamos Con los temas profundos? ¿Estás bien o no? Ah, estás angustiado, ¿no? ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que recordemos? ¿Qué es lo que te pasaba? Dale ¿Querés que busquemos fantasmas? ¿Lo vas a encontrar? ¿Dormí más? ¿Dormí más, rata inmunda? ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Dejar todo? ¿Irte a vivir a un pueblito? ¿A qué pueblito? ¿Qué te vas a hacer? ¿A una casa de barro? ¿Qué vas a consumir? ¿Qué vas a hacer? Ok, entonces ¿A qué íbamos con todo esto? Cuando empezó esta charla Le quiero explicar a la gente Que 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 Consume este show Cómo los Nosotros los Uf Cómo me está costa Pero ya hablamos con mucho léxico Me quedé sin léxico Usé hasta palabras muy grosas hoy Y usé Palabras básicas Ok Yo le quiero avisar a la gente Que nos está viendo Cómo nosotros valoramos E interpretamos a ustedes Para que ustedes entiendan En su cabeza Nosotros cómo los vemos Ok Por ejemplo La gente del chat Los vemos así Exactamente Bueno, sí Este programa en este momento Lo están viendo 28.000 personas Entre los dos Cuanto más tarde va a ser el día Más gente se va a sumar Eso es como lo que pasa Casi siempre todos los días Gente que comenta en el chat Debe haber El 5% El 3% El 2% Muy poca La mayoría de gente Que está de espectadora Que la queremos mucho Porque hay gente Que está prestando más atención Que la del chat Después la del chat Hay dos tipos de personas Está El que bardea El que viene una chica gorda Y le dice gorda de mierda Operate Que ese es un pelotudo Y lo invitamos a retirarse Ni siquiera queremos su número En el viewers No está invitado No está invitado Después tenemos La gente que boludea Que se arma su grupito Ahí adentro Su nicho Que son los que están En el fondo De un colegio técnico Como nos enseñó Nuestro amigo Marcelo Bacalián Marcelo Bacalián Que son los que están Atrás de todo Y tiran borradores Que los profesores Los terminan queriendo En quinto año Los queremos Porque sabemos Que ustedes son los que Si hacemos una fiesta Van a venir a cantar A boedo, a boedo Hasta las 4 de la mañana Esos son ellos Está también Viste el tío borracho Que se quiere hacer el gracioso En las cenas En la familia El que quiere tirar un chiste Para que vos lo leas Y nos ríamos Como que vive tirando Como viste El comentario Va a re gustar El que insiste Bueno, eso está bueno Porque eso es sumada Eso está bueno, obvio Después, cuando hablamos De un tema lindo De acá se ajusta De los personas del mic Ah, gracias Cuando hablamos De un tema lindo Y suma Golazo Después, cuando nosotros Generamos un clima Que nos gusta generar un clima Y yo no quiero ignorar El No quiero ignorar El El chat ¿Entendén? Bueno Es muy difícil Pero Yo no soy carne Soy carne y huevo Entonces, fuera de jodas Chicos Son todos bienvenidos Ya saben Quienes, quienes no Quienes sí, quienes no Pero no rompan las pelotas Con cosas Por ejemplo, ayer Estaba hablando del bombero Y nosotros decimos Todos diciendo El bombero Me lo cojo, me lo cojo No importará en el 2% Y nosotros Nuestra mente Porque son la cara visible Decimos Nadie estaba prestando atención No Había 30.000 personas Prestando atención Y 300 boludeando Todo bien Son los del fondo Están invitados Pero dejen de la clase Dejen de la clase Los pelotudos de adelante No entienden el tema de Pitágora Déjalo dos días Por lo menos Prestar atención ¿Ok? No, yo los banco Yo también Porque van comentando De lo que está pasando Entonces están prestando atención Ok Exactamente Eso siempre Por eso El que no está invitado Para nada A esta fiesta Es el que bardea Ya de una manera Que va a decir El bullying Sin el bullying Sí, pero como no va No va, no va Ya pasó de moda eso Operate Es demasiado puto Es como Que si fuese un tono Es que lo que charlamos el otro día De lo de la cruda Del chico este Que el padre Que le mandó el audio Al compañerito de la hija Va a ese lugar De la agresión Para debilitar a alguien Gratuitamente No tiene sentido O sea Diego Sí, es vintage Pero sigue pasando Pero cuál es el A mí lo que me llama la atención Es cuál es el móvil Que está detrás de esa persona Cuál es el centro de placer Realmente De debilitarte De debilitar a alguien Acá, este Ahí está Acá Acá mis uñas son un horror No, no te preocupes por eso No opinás de cuerpo Ni del tuyo Ni del tuyo Pará Aquí vamos con Lo que acabas de decir No, no, no ¿Dónde está el germen? ¿Dónde está el centro? Es corto el beneficio A mí me gusta O sea ¿A quién no le gusta romper un vidrio De un cascotazo? Es lindo ¿Nunca lo hicieron? No, ¿sabés que quiero ir a este lugar Que podés romper Pero ahí no tiene sentido Porque ahí se puede Lo lindo es bajar un vidrio De una concesionaria De ir a Guido Guidi Y tirar una Primero te vas a Te vas a La cara de La cara de Goni De por Dios Full seguidor de la locomotora Amigue Exactamente Primero te vas a Primero te vas a Santelmo Y localizás unos buenos Adocas que estén sueltos Qué lindo que está Goni Estás medio Sí, ahora lo vamos a mostrar a Goni Y nos va a contar su look Para mafia, eh Para mafia Nos va a contar su look Todos los días Tu outfit of the day Mafioso cheto Yo lo vestí Lindo Ah, qué bien que está Es que yo le pongo el skin que quiero Medio Nicolas Cage ese look Sí Está muy jarlero Muy bonomi estás Estás muy linda Y es que debe estar recibiendo Bastantes mensajitos Últimamente Le está sacando a punto al Playmobil Sí Era afro y ahora está como el Cucu's Clan El Playmobil, ¿o no? Ah, no Pero estaba con gente como él Estaba con gente como él ¿Cómo? Está con gente como él Resensualmente El Goni es un F15 3030 Bot Turbo Pro Wow Así yo lo compré por Ebay Claro Y llegó Él tiene un... Está sexualmente solo está seteado para bajar al pesebre Ok Oral Para Chaparcha Franchela No es poco Y te encuentra el brother Te encuentra un alfiler en una pool party de alfileres Qué rico Está seteado en modo Rage Sí, seteado en modo Rage Ahí, pum Te deja la tapa, el labirome como un... Qué loco ese formato ¿Vieron ese? Como el sombrero seleccionador Ese aparato que es como una vagina Pero con... Como si fuera esto con una vagina acá Sí Es fuertísimo ¿Lo vieron? Sí, horrible Es horrible Es horrible Porque aparte... ¿Y la muñeca que está así? Sí, es horrible Pero hay una muñeca que está bien hecha Pero son carísimos Pero las caras están... Tiene pánico La muñeca está con pánico Está asustada Es bien básico aparte Medio la casa de cera, ¿viste? Cuando los quedan... Y además lo que debes ser ver esa imagen desde afuera No, no, no Aparte lo que debes sentirte Porque uno pierde... Cuando uno se quiere hacer una japa Pierde toda la cultura Todo, ¿no? Y apenas acabás decís Soy un simio Mirá encima en qué parte del video me estaba calentando No, no, no Soy un simio ¿Por qué pasará eso? Imagínate acabar y tener una piba inflada Con la boca llena de caldo Con un trapo Ir a lavarla en la canilla Como... ¡Ay, qué denigrante! No, no, no La boca llena de caldo es terrible ¿Qué denigrante? No, y lavarla ¿Cómo se lava eso? No, lavarla ¿Manguerearle la argolla así? ¡Ay, no! Como los flotadores de la pineta Que se escuchan... ¡Juuu! ¡No! ¡La pelopincho! ¡Ay, Dios! Tengo un carterito que digan pa' querer La argolla... No, y además tenés que lavarlo solo con agua Porque no podés ponerle detergentes Ni cosas porque después te van a sumar un paro... La concha está re inflamada O sea, hay un problema grave ahí O sea... Porque ya te lo ponen en el punto de... En el punto Es la... Cuando... Hinchadita Hinchadita La lintercha se llama Se me hinchó ¿Cómo dicen? ¿Viste cómo dicen las chicas? Hoy hablábamos de eso No dice se me paró Sino que dice se me hinchó No sabía No me quemé No, no, no No estoy en la jerga Se me hinchó No estoy en la jerga Hablando de estar en la jerga Y de chicas con las que no cogí ¿Podemos decir quién viene el viernes? ¿Podemos decir quién viene mañana? Mañana viene la señora Susana Jiménez ¡Uf! Te voy a preguntarle a ellos Y puede venir el violinista ¡Ya está! ¡Está listado! ¡Qué bueno! La última figura mitológica, digamos, de la Argentina Sí Como estrella Star System, ¿no? Para mí, sí Y aparte ¿Sabés qué hizo bien para mí? Que lo vamos a hablar con ella mañana Todo Sí, obvio Pero sí, a veces se mete en quilombo Viste que ella tiene su espalda para decir lo que quiere Y después última se banca el hate o lo que sea Pero De su carrera Para mí Se retiró a tiempo Recontra Y en los libros va a ser siempre la uno, hermano Es lo que no le pasó a Tinelli, ¿no? Tinelli cometió ese error Yo no me refería a Marcelo Pero te digo como que Está bien, ¿no? Está bien, está bien No, 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 está bien Se retiraba en el 98 No, no, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo igual, ¿eh? Mucho antes era Sí, sí, sí Que lo mandaba a retirar No, pero te digo No, pero te digo Con respeto, Marcelo No, pero te digo Una mina Mujer Y el jueves viene Marcelo Ser millonario O sea, juntemos todos los tags Tener una hija a los 17 años Bueno Digo, es una bocha todo eso Animarse a bajarse Es más valorable Que lo que logró Mirá lo que te digo Es una opinión, ¿eh? Vos decís que eso fue Eso ella lo calculó Y lo sabe ver O estaba cansada Y decía No, no estoy ya Para hacer el programa Sí, obvio Pero hay gente que está cansado Y sigue igual arrastrándose Porque es lo que nos dio ayer Los hijos de Ford El loco que quería seguir Teniendo pantalla Estamos hablando De ir al Bailando A pelearse con Flavio Mendoza, ¿eh? Sí, sí Que bueno Que era lo que En la que estaba él No quiso hacer reposo Para ir a Casi oyeros Al programa de Tinelli A estar un rato ¿Verdad? Pasa que toda esa gente También tiene el resabio De la última época De la televisión Donde la gente Era realmente famosa A nivel Extraordinario Y lo daban todo, ¿eh? Sí Y pues lo daban todo Pero no hay una figura así En la televisión Actualmente Sí, bueno Mirta va y viene No, pero no está formalmente Ahora en la televisión Marcelo Es lo que vos decías Es una opinión Nosotros no sabemos nada De nada Para mí si Marcelo Se retiraba Después del tercer Cuarto año El Bailando Que todavía Era cresta Full cresta Igual si se retiraba Cuando terminó Showmat Videomatch Ni te cuento Quedaba para siempre La historia No, pero hubo muchas joyitas Del Bailando también Después de Videomatch Vos porque estuviste ahí No, pero yo cuando estaba Ya estaba O sea, ya no era lo mismo Por eso Era un mega show Yo te hablo de la época De Silvina Scupidero Toda esa época La época de Pachano Moria Alfano Ale ¿Y te acordás en esa época De Tinelli Del Bailando De en la calle Te cambió la relación Con la gente O sea, te saludaba Te saludaba mucha gente Sí, sí O sea, se notaba eso De la tele, digamos Sí, tú Sí, re Además yo Era la primera vez Que estaba en televisión No, no No me conocían Era la de las redes La pinta Era la de las redes Claro Qué loco, qué loco eso Y es bueno Cada persona Que te cruce en la calle Te va a reconocer No, y lo bueno es que te da Como otro Todo te da un público distinto Olga también me da Público distinto Estoy muy emocionada Y era mucho Era mucho Eran muchos ritmos Me tocó hacer un aqua dance Después de Flavio Mendoza Después de Flavio Mendoza Fue mucha la presión Pero la gente te quiere El cariño de la gente Está ahí En la calle No son solamente un usuario ¿Entendés? Es una persona Es Doña Rosa La dueña de la panadería Que viene Y sos parte de su día Fue muy emocionante De verdad No quiero hablar más Entrenaron Hubo un momento Que estaban muy arribeños El joteo Nivel concha Sí, sí, sí Que una vez Me acuerdo Que hasta Huleaba al aire Él daba para un pajín Él cucharaba Chicos Pero ahí No Yo me acuerdo dos momentos Yo me acuerdo en la arena Una vez Que creo que Fui Chicos Silvina Judero Con todo En champagne ¿Quién era la de? Era una banda Sí, era un montón Tetas ¿Se puede ver algo de eso? No, no, no Igual está en YouTube ¿Podemos ver el de Vicky Cipolitá Que cuando se le sale la peluca? ¿Te acordás cuando? Se queda pelada A verlo ¿Vicky? Vicky ¿Es pelada? No, pero tenía Una extensión Claro, te pones abajo del pelo Una malla Claro Ah, ok Y se le sale eso Y sí En una Ahí estaba Jimena Varón ¿Te acordás cuando en una época Estaban bailando Jimena Varón? Que todavía Que no era Ahora es tipo Sarah Connor Y fue el año que gané Fue la final Con Jimena Ahí Ese año ¿Le ganaste Jimena Varón? Sí, pero al otro año siguiente fue La Cobra Ah, ok Sí Acá uno pone un comentario re lindo Dice Cintia Fernández en Concha Cintia Fernández Sí, sí Que quedó como muy Muy igual a la piba Era una obra de arte la piba O sea Nada que ver Nada que ver Pero mensajes de Mercedes Bassi Mi fonaudióloga Le mando un beso enorme Que me ayudó Le mandamos besos a Mercedes Porque estoy usando mucho la voz Es mucho Hay muchas recomendaciones muy buenas de Mercedes Bassi Para sobrevivir con la voz Puede venir un día Un día puede venir Porque sí No solo para nosotros Para mucha gente que la voz es su herramienta Es interesante Sí, sí Perfecto Vestir y revestir la voz Y ella es un personaje tremendo Perdón, ¿qué decías, Miguel? Te interrumpí No, no me acuerdo De que estamos charlando No, una cosa que De una concha de alguien Habías dicho No, claro Veníamos de la época Sí, veníamos de ahí Ah, lo que te digo Que bajarse a tiempo Nada, para mí es un gran gol Un gran gol Yo lo hice siempre Hasta ahora me viene saliendo Lo que pasa es que para bajarte Para bajarte también O sea, digamos todo También para bajarte Tenés que estar hecho No, yo no estaba hecho de nada Cuando me bajé mi laburo En buenos momentos Está bien Pero te bajaste de una cosa Para hacer otra Y vos me obligaste a hacer otra Igual acá estamos diciendo De bajarse De bajarse Del programa más exitoso De la televisión No, de bajarse antes Que deje de serlo Por eso Pero estamos hablando De Susana Jiménez No es lo mismo Como el programa de radio Es muy O sea, Ola Susana Es un programa realmente grande En ese momento Sí Pero ¿Cuándo deja de hacer tele? Bueno, mañana le vamos a preguntar Todo esto Todas estas preguntas Lindas, medio, medio De ese palo Vamos con eso Le quiero preguntar Anotame, Luqui Pará, estamos anotando todo Anotemos preguntas Para hacerle a Susana De verdad A ver, labura el chat Vamos a leer los dos chats Una cosa más Cosas copadas Sí, le recomiendo A la gente que vea En Amazon está Perdón que dije la marca Pero digo Está La Mari Que es una gran película Que actúa Susana con Monzón Que dirige Daniel Tiner El ex marido de Mirta Sí, de Mita Es un peliculón Y es una película muy fuerte Con una temática fuerte La recomiendo mucho Justo que mañana va a estar ella Para verla actuar A Susana en otro lugar Porque ella es una actriz Además Sí, boludo Hizo todo el verano Teatro en Uruguay ¿Lo viste? ¿Eso no? No Estaba Nair Calvo Otra con la que no estuve Está bueno Esos eran los datos Acá me dice Último cartucho Se bajó en el momento justo Y vino la evolución Mirá, qué linda Es un lindo piropo Es un lindo piropo Lucas se bajó al hermano Y a nadie No se le cayeron los anillos ¿Ves? Estas son cosas que conduce Te explico una cosa Lucas tiene un hermano Muy parecido a él Y Lucas en vez de Como el hermano Es muy parecido a él Y Lucas en vez de pasearse Se carcha al hermano ¿Con quién tiene otro hermano? Que es como lo mismo Porque Exactamente Es lo mismo que Es como decir No corre el incesto ahí No Incesto no es entre hermanos Ah, no? No, si está el consensuado ¿Vos sabés qué? El hecho de no mencionar esto al aire Durante mucho tiempo Hizo que la gente Se fuese olvidando Pero cada tanto Miguel Se empecinan Tirar este tipo de recordatorios Como para que Después en las redes sociales Los únicos comentarios Que yo reciba Abajo de posteos Con marcas Además O sea Gracias Claro Pego un chivo Pego uno Y cada vez que pego un chivo Abajo tengo a todos Ahora Mar se llama Tadá Qué bueno las marcas Las marcas diciéndote ¿Puedes dejar de coger Con tu hermano? Me gusta tu perfil No se incomoda muchísimo Hola Lucas ¿Te llamo de Yves Saint Laurent? Sí Una pregunta ¿Por qué ponen Dejar de coger Con tu hermano? ¿Por qué ponen abajo En los comentarios Que le chupás las mamilas A tu hermano? Y vos decís Por la vez que te vi Por la vez que te ¿Qué vi? Lucas Lo conté muy bien al aire En Vorterix Bueno Pará estoy anotando Las cosas de Susana Bajarse a tiempo Es uno de los ítems Bajarse a tiempo Buena pregunta Otra pregunta ¿Sabes que le quiero preguntar? Sí Porque ella No tiene 20 años Vamos a ver De qué forma se lo preguntamos Para que sea educada Porque también Es muy de su edad Es muy de su generación Y de su mood Que sea un tabú la edad Bien Ya lo trascendió Ella un poco eso Sí Para mí sí Una gran pregunta Que le quiero hacer es ¿Qué edad tener? No ¿Qué se siente Sabiendo que La realidad Que por ahí Tiene un montón de guita Y con eso No puede comprar tiempo Bien Fuerte Es dura Sí Es dura Pero como que A ver No sé Me intriga Tengo anotado Que mencionamos antes Si está al tanto O si no Por ejemplo Cuando tira una declaración De algo Si después Está al tanto De las repercuses Uy La concha de tu madre No lo apague Eso podemos hacerlo mañana No, no, no Que no apague el cosito La concha de tu madre ¿Qué fue ese ruido? Tengo un cosito Me dejé el cosito puesto Y no lo apague Es el despertador La bolita La bolita Sí, jugamos con Fer Que ella desde la app Me tira los Me tira zumbis Seguí Luqui No, tengo anotado Entonces Lo de bajarse a tiempo Está si le importa el hate O sea, o si está al tanto De lo que pasa en las redes Eso es reinteresante Que se siente tener Un montón de guita Y quizás con eso No puede comprar tiempo Después Jalar motoneta Tengo anotado Y mañana Susana Está confirmado Mañana le vamos a poner Una Harley Davies Son 1200 Una buena Una buena 48 Acá Y la vamos a hacer Hacer así Jalando una buena Motoneta a Susana Y le quiero volar Las pestañas Hermoso Bueno, por ahora Nada más En su tiempo En su rato libre Que por ejemplo Yo veo Como limpian alfombras ¿Entendés? Como en esos tiempos de ocio Y ve videos de gatitos El algoritmo de Susana Tengo un dato Sí Tengo un dato Que es enfermo De Candy Crush Posta Y también tengo un dato De por qué dejó de jugar Y dejó de comprar moneditas Ah, porque compraba encima Tiene que ver con una crítica Al gobierno Que es espectacular ¿En serio? ¿Te la acordás? Ojalá lo diga Ok Es excelente ¿Pero no puede jugar El Candy Crush en vivo? Si es del casino Si es del casino También le quiero preguntar Si le gusta la timba Si le gusta la timba Hay que hacer un documental De Susana ya mismo Quiero saber si ella sabe Cuánta plata tiene Ok Linda pregunta ¿Sabes otra cosa que me interesa? Viste que ella en una época Estuvo con muchas superestrellas Tipo Alendelo Entonces eso Me imagino Porque ella siempre fue muy Si después saca la balañata No, si alguna vez Encaró a alguno de ellos De alguna forma Me parece reinteresante Porque ella siempre estuvo fuertísima Si, si lo ocupió Richard Sheer Me parece interesante eso Porque me la reimagino a ella Encarando directo Sin ningún problema Es que aparte son los dos Muy agríbenes Alendelo Alendelo Superestrella bellísima Por eso Lo que es muy loco también Es que Debe ser de las pocas Que vienen acá Siento Y no va a dejar de ser Susana Entendés Como que nunca se va Por más que quiera sacarla De ese lugar Es Susana O sea, no Solo en su casa Puede no serlo Yo creo que ella se parece A esto que hablábamos hoy O sea, nunca va a relajar Ese personaje La primera cara de ella Es esa que nosotros conocemos Susana es una de las que Para mí su cara Esa que hablábamos De las tres caras La más profunda es esa Es, viste Es absurda Ridícula Y increíble, ¿no? Sí, es que eso Es lo que hace polémico Y trasciende Claro Por eso Tratemos de llegar a la señora Mira, acá hay lindas preguntas ¿Cómo vive la sexualidad ahora? Re Bien Re Me gustó mucho Y si siente que las vivió todas también Sí, si siente que en su vida Vario la pena Si se muere hoy Está reconforme Claro Me parece muy linda también La relación con Teté Custarot Esa amistad me parece muy linda Son como dos amigas Están todo el tiempo juntas Dos hermosísimas Pero la sensación De que cuando estaban El otro día en el estreno Estaban las dos realmente Como amiguitas Telma y Luis Telma y Luis Hermosa también Eso Porque viste que generalmente El que es muy famoso En su grupo de amigos Es como el liderón Capaz que ella lo suena Sativa o Indica Sí, Sativa o Indica Sativa más high Indica más física O sea, es que me gustaría también Le tenemos que preguntar a Martín A Garabal si me deja usar el formato Porque no lo inventó él Pero él lo propuso Cuando lo hicimos en cartucho Fue idea de él Y la rompió Hacer reír a Susana Uy, hermoso Uy, hermoso Pedile ya, permiso Uy, eran buenísimos ¿Le escribís? Sí Sí, le dijo a Migue Sí, sí Esto fue una idea tuya Que lo hicimos con Pachu Lo que acabo de escuchar Sí Podemos ¿Te lo dicto? Es que puedo Bueno, retrocedé en YouTube Y anótalo Che, y Moria también Es buenísimo para que venga ¿Qué busca en Pornohub? A mí me encantaría Que venga Moria Uf Sí, tremendo ¿Qué rama del porno le calienta? Podés salgamos del sexo Pero A ver ¿Pudo perdonar tantos engaños? Igual no vamos mucho a esos lugares ¿No? Me parece piola también No vamos mucho a esos lugares No, no ¿Sabés qué me parece piola también Que venga alguna vez Que estamos laburando en el teatro con ella Con Sofía Gala Uy, grosa Me parece muy piola ella también O sea, no la conocía personalmente Y la conocí ahora últimamente Y dije, uy, que mira piola Es piola, es muy piola Cartuchos vino Che, y Moria está bueno A mí me gusta hablar con señoras Con instituciones Me encanta, me encanta Moria, Carmen Tete Sí, pero Tete yo no la curtimo Qué personaje Moria Es un drag queen Pero aparte de superestrellas Que llenaban Llevaban 3.000 personas De teatro por día Durante Laburaban todo el tiempo En Mar del Plata Todo explotado Como superestrellas Exacto Muy populares En su cresta Fueron cresta posta Realmente populares Rolling Y además medio Por ejemplo Marilyn Marilyn no era tipo Bailarina Cantante o actriz Porque también Actuando Marilyn Era como Pero era Entraba al lugar Sí, sí Pero Marilyn es actriz Era como Era ella Buena actriz Pero era una actriz Muy buena actriz Ok Su profesión era esa No que era modelo Era conductora Era una actriz Sí, modelo también Pero era actriz Ok, actriz de cine Pero era Entendés Era su persona Sí, increíble Tenía no sé Como algo Angeladas Personas angeladas Recontra Me dice ¿Con quién se calentó más en ficción? ¿Con Monzón o con Nachito Saralegui? Otra pregunta que me gustaría es Si es verdad que lo de Montaner Ah, la de la Mercada ¿Cómo carchaba Darín? ¿Cuál fue el año que más plata hizo? Bien Me interesa también ¿Cuál fue la época? ¿Noventas? ¿Setentas? Bien Porque tuvo muchas épocas De mucha Bien Si está abierta a fumar en Chufacín Yo creo que si le hacemos fumar un pasito a Susana mañana No, terminamos la radio Es un antes y un después Sin hacer apológico, eh No, desde luego Me bajo Con quién Oh, eso me re intriga, boludo ¿Con quién? Ah, sí, sí Eso, ¿con quién se revolcó? Que sea muy groso Es que sí Como Alain Delon, pero también presidentes Ah, yo no sé si va a responder eso Me interesa más la superestrella Porque Alain Delon era un galán A nivel mundial extremo O sea, todo el planeta estaba caliente con él No sé si todo O, o, o En todos estos años ¿Quién fue la persona con la que se podía Con la que podía hacer catarsis? ¿Quién estuvo siempre también, no? Lindo Está bueno Como con quién Si te tenés que desplomar ¿Con quién lo hacés? ¿A quién le mostrás tus miserias? ¿A quién le mostrás tus miserias? Pará, tengo otra ¿Quién fue el hombre que más amó? No Me parece interesante también esto que hablaste antes Yo creo que fue Love Love el avioncito Krauss Debe ser Lo dijo Lo que hablaste antes del hateo Me parece que ella también recibió un pre-hateo ¿No? La época donde el hateo era O en la tele directo, ¿no? Sí Claro, no había No había intermediario Claro Violencia directa De un conductor ¿En la calle? No, no En la tele De Lucho Avilés Todas esas cosas Se acuerda que había mucho Había como mucho chisme, ¿no? Exacto A mí me gustaría saber, por ejemplo Chimento ¿Qué pasa por la cabeza de ella? ¿O qué pasaba en el momento de máxima, máxima popularidad en la televisión? Porque la sensación que daba de afuera era que ella iba a hacer el programa re tranqui Casi inconsciente Porque viste que hay otros conductores que están más en postura conductor Como, bueno, estoy haciendo un gran show, mucha gente me está viendo Pero la sensación con ella era que siempre estaba re chile Pero eso también fue una característica de ella, ¿viste? Como, ¿eh? Y lo miraba y le decía, no, Susana, esto va después de la tanda Ah, bueno Como, era Auténtica, ¿no? Auténtica Auténtica Eso era pre-streaming Pero, ¿sabés por qué? Era el concepto que hoy existe Que es la de la relajación Tipo, mostrar los hilos Igual en Argentina funciona mucho eso de jugarla así medio, ¿viste? Como, Guido lo hace, como, ¿cómo? Mejor Sí, Marcelo también jugaba al Bolívar Sí, es orgánico, como que realmente está relajado Y bueno, ¿qué tenemos para Beluki? Eso, buenísimo También es parte de realidad Lo de Guido Guido es verdad que tiene un muy buen timing Guido como se le socia No, Guido Casca Ah, ok Como que, ¿viste? Como que Sí, sí, sí Ahora casi ni se muestra directamente ¿Sabés que hace unos años con Male Pichota Habíamos pensado en él para hacer una peli o algo? Nos parecía como un gran actor para Es muy buen actor Yo cuando era chico Actuaba Cuando era chico, él le testaba mucho en la tele Sí, sí, sí ¿Se acuerdan que era un niño actor? Es buen actor Es muy gracioso Es bueno actuando, sí Pero se ve que es un par de años que ya es como Qué lindo No le importa más nada Es hermoso Que sea conducir, ¿no? Pará, me quedó una de Susana A ver Ah, esta me gusta Las mías son muy materiales Pero bueno, yo veo una super estrella La linkeo con dólares Y la linkeo con rock Con sexo, drogas y rock and roll Y casas y viajes Entonces le quiero preguntar Muy cinematográfico lo que proyecto Pero cuando empezó a hacer upgrades De pasar de ser la piba de barrio A ir a Miami como quien va a la Ferrere O tener un mega lugar en Uruguay ¿Entendés? Cuando empezaron los upgrades Sí, o cuáles son los primeros que recuerdas A mí me gustaría preguntarle ¿Qué fue lo máximo que gastaste Ponerle en un par de zapatos? Excelente pregunta O en una prenda, ¿entendés? Como que dijiste Ah, listo, puedo hacerlo Y se debe acordar de sus primeras prendas Se debe acordar de los primeros upgrades Las crocs que tienen adentro ovejita O algunos, ¿viste? Cuando las estrellas piden Quiero en mi camarín gomitas pero rojas Como si alguna vez pidió cosas así Sí, como caprichitos Ya soy Susana Claro, ¿qué caprichitos tienes? Mirá que buena pregunta Preguntale a quién, con quién quiso estar Y le dijo que no Excelente ¿Quién la rechazó? Y a la china también hay que preguntarle eso, amigo Porque quedaría muy bien que ella muestre su miseria ¿Lo habías dicho ya? Y quedaría muy bien el rechazado No lo habías dicho Que viene el viernes El viernes viene la china suárez Ah, no lo dije No, no lo habías dicho Ah, bueno Empezamos la de Susana Dijimos el jueves viene Susana mañana Y el viernes viene la china suárez La semana de las rubias Tremendas estresas Exactamente Y el viernes también viene a visitarnos Alguien mucho más hegemónico que la china suárez Homero Petinato Los recontra pidieron Así que viene Lo pedimos, lo pedimos mucho Lo pedido por ustedes Así que el experto de nuestro idioma Después se hacen cargo ustedes Lo que dijo el otro día De cómo vendería a la familia Es excelente Sí, sí, es hermoso Es espectacular Nueve lucas Muy fácil de negociar Hermoso Bueno, lo que tienen en común también Es que estuvieron bastante tiempo Con Alguien menor Alguien menor Sí, alguien más chico Alguien más chico En su momento Y viste que a la mujer se la pone Como en un lugar Como de Ah, te estás comiendo un pendejo Sobre todo Susana en esa época Que eran todos los viejos Con las pendejas Recontra Recontra Pionera Y después por eso Ella salió con Corcho Rodríguez Y aparte Darín era Un bombonazo total Sí, sí, era el chino Darín Sí Era el chinone Pero aparte Ella salía con Corcho Rodríguez Más joven también Y ahora Corcho es el marido De Vero Lozano Que la amo La quiero un montón Le mandamos un beso Y ella nos creo que son amigotas También Susana y Vero Ah, no sabía No sabía, no sé Como que hay como un mundillo ahí Rockerístico No sé, pero a mí me ponía tan nervioso Como a la China Le rompían las bolas con la edad Como si la China tuviera 47 años Bellísima Yo sabés que una sola vez Me la crucé en un bar A la China Suárez Ahora la voy a ver en la vida real Pero Yo no me la cogí Es la primera Menos mal Pero es la primera persona que veo Y digo Ah, es realmente bellísima O sea, la vi en un bar Pero viste que vos ves Famosos, estrellas, lo que sea Pero en la primera digo Ah, no, no Algo está pasando acá Sí ¿Sabés con quién me pasó eso también? Con Zaira Nara Que no podía No, la foto que subió ayer No, pero chicos En persona más allá de eso Porque en Instagram Puede ser muy hermosa todo Me la crucé en un Movistar Arena Creo, no me acuerdo qué era Y estábamos con todas mis amigas así O sea, tipo Estaba hasta vicuña, ¿entendés? Y estábamos todas como No puedo creer lo bella que es Algo que tienen algo también Algo de vivir Pero hermosa Siento que decías de Marilyn Tienen eso, ¿no? Te dan ganas de pedir disculpas Sí, sí O sea, es que Justo nombraron a dos Que Voy a ser Humilde Voy a ser humilde Y voy a hablar en serio Justo nombraron a dos Que yo considero ¿Qué vas a decir? Dale, gordo Andá a lavar un tupper Con humita que hay allá atrás Que yo podría Si no tuviera familia Podría tranquilamente Justamente a esas dos Invitarlas Y seducirlas Y que se enamoren de mí No me cae Ningún tipo de duda Y ayer Como levantaron Que yo me hice caca Bueno No me cae Ningún tipo de duda Michael Hola ¿En qué andas, Eugé? Che Obviamente Yo prefiero mi germo Que mi lucemalina Era por Dios Era esa de la China Suárez Pero suponete Que yo no tuviese familia Claro Lo que pasa es Si yo no tuviese mi familia Tampoco sería quién soy hoy Entonces es imposible Y yo creo que El que soy hoy Podría seducirlas Y yo creo que Lo que soy hoy Es gracias a mi familia No, siempre Es lindo Pero a la vez Como No, así ahora Pero China ¿Qué onda? Te paso a buscar En la beba Paso por un manotas A la tarde Le saco el olor a barro Al tapizado El olor a Pashmina de leche Que tiene el auto ¿Dónde te levanto, baby? Mi brother Le digo ¿Qué equipito Te gusta la nevedad? Dale, decirlo, decirlo, decirlo Me dice Sacramento King Me recagá No tengo ni una prenda Pero si me decís Los Bulls Los Warriors Los Clippers Te caigo brandeado Hasta la chota Bajá, bebé No, dime Le pongo Olvidate Olvidáfter Olvidáfter Y me llevo a quedar Sin dato ese día Y pongo Sí Alta, alta, alta Dame más datos Me chupo un huevo Pago los 500 pesos Yo voy cargado De gigas Hasta la pelota Mamita Bajá Talbrudir Yo le puse Una bocina Que hace ese ruido Ay, qué bueno Entonces baja Una luz en el infierno Ebron's Tale La película más linda Que he visto Peliculón Bueno Bajo Le abro la puerta Le hago lo del seguro Me pongo Fahrenheit Hasta en el ano Salgo Nuquita Yo soy muy de nucas Sudar Perfume en la cola Qué lindo Sí Tic, 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 tic Bajá, bebé Que llegó tu brother Y le digo Olvidate Y primero le hago saber bien Al encargado del edificio Que hoy ¿Quién la va a ir a buscar? Digo, bro Llamar a la beba Le digo Olvidate, bro Pero en el auto De mientras Ponemos el disco El segundo disco Nora Jones Tremendo Que abre con Sunrise Y dale, dale, dale ¿Dónde vamos? Vamos aquí, bro Cantate un poquito Sunrise 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 Ahí está Mirá qué lindo Vamos aquí, bro Una buena burregueta Una buena park Llena de mayonesa Y te muestro Cómo soy de movida ¿No es que después Me pongo una faja Y después clavo La panza de Homero No, voy con la panza de Homero La cita, amiga Y te vas Te voy a convencer De que es la mejor panza De todas Olvidate, bro Olvidate, bro Te llevo a mi apartamento Abrimos los blackout De uno que está trabado Pero le pego un sacudón Lo arranco Me importa un carajo Vista la Trinidad Vista la Guardia Llevo a agarrar un bobazo Estoy a media cuadra Porque más bien Que me voy a clavar Un tremendo Tadafilo Ese día Y un pitufo Así Gárgamel 6 pitufos Me voy a clavar Todo el blister Con todos los pitufos azules Casi gárgamel Olvidate, bro Olvidate Hasta el próximo mundial Engarrotado voy a estar Si van a hablar del Tano Que estaba Si van a decir Que el Tano estaba Ah no Al Tano no va a fallar Ese día ¿Qué decía Luqui? Que para Susana Hay un par más De preguntas Que tira el chat ¿Sabes qué experimento Me gustaría hacer? Que es una locura Y voy a volver loca A Isa en este momento Y voy a decir No, rompiste todo, bro Pero viste que recién Estábamos hablando De la diferencia Entre el chat De YouTube Y el de Twitch Sí ¿Al principio? Sí Algún día podríamos pedirles Que Que enroquen No, que todos abran las dos cosas Ah, es una idea El que tiene abierto Twitch Que abra también YouTube A ver Y el que tiene YouTube Que también abra Twitch A ver, probémoslo Y se conozcan Lo que pasa es que nos van a dar Una golosina que no va a ser No importa Es un experimento Es un experimento Es como para que después En el departamento digital Digan Esto no sé No lo pude medir No sé qué pasó Bien O sea, rompiste esto Acá dice Listo, abro YouTube Ponen los de Twitch Claro, los de Twitch Tienen que sumarse a YouTube Y los de YouTube También tienen que abrirse a Twitch Y ese día hay que hacer Print, print, print Mirá soñé que volaba Pero sin bajarse la otra O sea, dos pestañas Dos pestañas Perdón Para toda la gente Que está en la Popu Que es YouTube Para ir a Twitch No hay que hacerse usuario Nada Poné Twitch Y ahí en la lupita Poné Olga en vivo ¿No? Sí Y ahí entra Claro Y los que están en YouTube Acuérdense de ponerle Like al vivo Sí, por favor Que funciona mucho Hoy ya hay más likes Que esta semana Es verdad Es verdad Si hay que likear el vivo Nos ayuda muchísimo Al algoritmo Che, no suban el recorte de recién Lo quiero subir yo, Isa Después, si quiero Te pido colado ¿Qué recorte? Eso fue con la China Y con Zaira Ah, sí Uy, no Por Dios Mirá que soy de armas tomar, eh Con Zaira no te voy con un Fahrenheit ¿Cambiás la rutina? Dependiendo Sí Voy con la moto Uy Y haces la de la maniobra Uf Vamos más para la zona de abajo Juanamanso Te llevo en la Beba En la Sporter Capaz ya las compraste Si te escucharon Capaz ya entró No me diga en serio Obvio Te clavas otro blister Para no estar Babylacca Ah, no Y si estás Babylacca Justo Ah, no El Tano no Invictus Tres días duras Prepará, sos joven Desde que empieza Hasta que terminas la palusa Engarrota Sos joven No hace falta ¿Cómo? Sos joven No hace falta Confiá Los nervios El Tano no puede fallar El Tano tiene su masculinidad puesta en el pene Y el cuore ¿Eh? ¿El corazón? No, y vos como persona también El corazón si tiene que morir con Zahira Nara Entre cuatro paredes Batá feliz El Tano es así De chiquilé De chiquilé Pone ese tema Que es un temazo El que bajo Poné un tero Es un temazo ¿Qué decías? No, no Que cuando canto tango me voy para abajo Sí, sí, sí Se tortuea Temazo Cafetín de Buenos Aires ¿Alguien sabe bailar tango? Yo no Yo sé, yo sé bailar ¿Sabés bailar? Sí No me sabe ¿Bailamos un tanguito? Vamos De chiquilín te miraba de afuera Que olas Como a esas cosas Que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Y demás Solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de purrete Ya de purrete me diste entre asombro El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabión Esto es cuarteto Yo aprendí filosofía La doctrina No, 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 no ¿Para qué es esto, chicos? Está muy tangueado El tango también se empezó Gracias El tango se empezó a deconstruir también Claro Y mi abuela puteaba Porque decía Esto no es tango Eso que abren las patas Que se tiran para arriba Viste que antes En tango era más No, recién hicimos tango show Por eso Es más un moragodoy tango Exactamente Es volar El más clásico Lo podemos hacer también Abrir las patas Subir Es una mezcla de Qué lindo el tango así El simple El qué? Porque aparte el simple Te das cuenta Porque la ropita Ajustaba hasta las rodillas Entonces solo tenías movilidad bajo Claro Que es lindo eso también A ver si quiero encontrar un video De mis abuelos bailando tango Uy Es el que mandaste al grupo Una vez Descansador No, creo que no Es que no sé si hicimos tango El moragodoy descansador Hicimos ritmo libre Bueno Bajarse a tiempo Es que el señor Leonel Andrés Messi Se hubiese retirado Después de ganar Qatar 2022 Absolutamente Quiero decir algo sobre eso Absolutamente Está bien Pero pará Vos no estás contando Igual Leo Jaja No te retire nunca Habla ¿No lo hizo de alguna forma? No, boludo Se está yendo a Miami Para seguir despertándose A las 6 de la mañana Para entrenar Igual él dijo Él dijo en una nota Dijo Ya no tengo nada más Por alcanzar O sea Que es verdad O sea Lo tiene reconocido Yo soy el deportista Mejor pago de Estados Unidos Que lo va a hacer Yo quiero que me va a ganar A mi Miami ¿Qué es lo que va a hacer El deportista El deportista Mejor pago? Va a cobrar Creo que va a cobrar Más que Curry Que Lebrón Me está jodiendo Sí, boludo Para mí sí Más que Curry Fijate, yo creo que sí A ver No creo No sé quién es el que más cobre La NBA Debe ser Curry Chicos, somos casi 30 mil ¿A dónde? En YouTube Pero porque hicimos un experimento Bueno Pero que lo levanten ahora Ahí te digo lo de Falta la Copa del Mundo de vuelta Dice Luque Claro, no se la conforman Con nada Va a llegar a los 39 Igual en la discusión Lo que para mí vos no contemplás Migue En tu argumento Es que esa decisión Que vos tomás De bajarte a tiempo Es porque estás pensando Mucho en el que dirán Porque otra persona Tranquilamente puede decirte Mira Migue A mí me chupa un huevo Yo ya sé que va a bajar El rating Yo sé que va a bajar El rating Pero necesito hacerlo Porque lo disfruto O sea, sería como Messi Diciendo, mira Migue Me quedan no sé cuántos años Para seguir jugando al fútbol No me voy a retirar Después del Mundial Para que los demás Digan que soy una estrella Voy a seguir jugando Porque es lo que quiero hacer Bueno, jugar en tu casa Con tus amigos No, no Llamó a Poche a la B Y júntense un día A jugar en Milán O otro día a jugar en París A vos no te pasa Pero imaginate que vos La vida es una, bro No, pero si estás allá Y sos tipo el uno o la una Ya no sé si lo haces tanto Por disfrute Para mí es más como de No puedo parar Y quiero seguir Poder y ambición Ni siquiera por la plata Ya a ese level Por eso el ama Entonces hacerlo gratis A mí lo que me parece linda Es la decisión esta de Rihanna De hacer mucho menos Viste que Rihanna Es la última superestrella Para mí del mundo En todo sentido Y la bardearon por eso Pero me parece genial eso En vez de retirarte Voy a hacer cada tanto Una cosita Como Flor Bertotti Claro Pero Rihanna es realmente La uno Y está siendo muy poquito Cada una vez cada tanto aparece Es más que Susana ¿Rihanna? Yo creo que es la estrella mundial Más que Madonna O sea, digo Tanto No, más que Madonna ¿Cómo puede ser que solo conozco El tema paraguas? Abrela Trabajo, trabajo, trabajo Oh, también Ah, solo dice Son sustantivos siempre Ok Lo que es el brain ¿Qué más? ¿Cuánto te permite Rihanna? Rihanna O tenemos Tienen derechos No sé La verdad que a esta altura No, para mí Madonna Y la que le sigue a Madonna O sea, en cuanto a carrera Que está haciendo Es Miley Para mí Está rompiendo la toda Vocalmente Miley Es una locura Canta tremendo Canta tremendo Pero encima está rockera ¿Entendés? Y lo tiene Me encanta Messi nos ha enseñado Que es un tipo simple Él quiere jugar al fútbol Tomás un amate Tomás un amate Con la Anto Los domingos Este mazo Es hermoso Que se vaya a Miami Miley Granados Es uno de los Que bailan urbano Es hermoso Báilate algo Pero baila en serio No, me da mucha vergüenza Así te cargo Ah, se carga su talento Esto es como contemporáneo Yo soy mayacera ¿Viste? Pero sentilo Baila por todo el estudio Como el video de El que vuela El de Christopher Walken Ah, es que no escucho la música Chicos Ahí lo subimos acá Grandes Wow Hermoso Re Wow Wow Lo he oído en serio Amigo Bueno, acá no vivo en tu verano Qué lindo Increíble Y lo bien que queda Con esta música Qué lindo bailar Te expresás re bien bailando ¿Sí? Sí, obvio Para mí Tenés que bailar un Bueno, no sé si un tema Por programa Pero en lugar de ir A una tanda O esas cosas Estaba bueno Me gustó el saltito Ese saltito de dos manos Ese es muy 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 Fortnite Re Increíble Sí, qué lindo Ay, qué derrota Es que ven que queda con Rihanna Sí, ¿no? ¿Era Rihanna? Muy A ver, bailate lo mismo Pero con Bailate lo mismo Pero con El mismo estilo Pero con Yorio Sí, con Cebos No más En número de San Vicente Todos los negros Estaban calientes Y con un potro A ver No, no lo vamos a arruinar Cebos puede ser, eh Pero pará Pongamos Te cambiamos los rubros Ahí está Ahí está ¿Me escuchás? ¿Me puede poner? subí el volumen acá en el piso, dale el mismo estilo nunca se bailó así el más fuerte vamos che ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien si no sos vos triste será si no sos vos será muy triste ya no estuve inspirada increíble queda ya no estuve inspirada ¿sabés qué me pasa? que yo prefiero que me coreografíen es increíble lo que haces boluda tu novia es bailarina o no? tu novia es bailarina de danza butó ¿qué es eso? una danza japonesa loca genial le queda muy bien ¿cuándo viene Iorio? no lo tenemos en la lista de invitados ¿sabes que tengo ganas? hasta las 7 de la tarde dura el programa tengo ganas como en nombre de San Vicente como un cotillón ¿eh? como un casamiento ¿algo bueno? no, no para bailar ahora de tener uno claro el número de San Vicente todos los negros estaban calientes y con un poco otro estar muy borracha ¿sabes cuál creo que cuál es el tema quiebre de viste que en un casamiento tiene un clima un clima de música y de golpe empieza la joda ¿cuál? el tema para mí que encaja ahí es ¡pum! tú me dejaste caer ese ahí empieza la joda como para el click está bueno para click ese viste vení de celebration it's on the bridge it's on the right y ahí te ¡pum! tú me dejaste y empieza le viene el viejo pervertido del o para terminar viste que cuando entra en la mesa de dulces todo que hay que volver a la pista eso dejaste dejaste hijo de puta es espectacular nadie te dijo que no iba la S ahí tú me dejaste pasó mil filtros Luismi en un casamiento también la sube momento Luismi dejaste me hizo acordar cuando Ferti hizo el chiste de las S sí 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 ¿cuál? ¿por qué estás hablando así? mi Germán es excelente ¿qué te pasa que estás hablando con las S? qué lindo lo que le regaló Adidas bueno estamos al aire y es una marca Sofía bueno chicos lo hablamos 300 veces bueno ahora me retás pero bien que cuando te sirvo acá para bailar es que son contenidos totalmente distintos es que así sos sos hombre con un culo de mujer a vos te llevan así claro pero es que no ese es el concepto en un momento se puso a bailar un tema y ahora está diciendo chicos que no pautan acá disfruten esta es su casa esta es su casa pero después estás bajaron 2000 seguidores bajaron no nos ve tanta gente hombre es de normativo y pelotuda enseñarle todo enseñarle todo tranqui tranqui lean esta noticia y después che póngale más onda a las noticias juzgala no hay pito que te venga bien es que juzgala juzgala que no la estoy juzgando juzgala no pido que que no me juzgue me la banco pero que no sea careta ¿entendés? ¿sabés que es muy machirulo que no te animás a contestarle igual porque es mujer la estás subestimando machirulo pelotuda pelotuda machirulo jugamos un pimpón y mirá como te rompo el horno no vas a ganar si hay alguien que acá puede ganar todo no sabía como jugaba la tiré capaz jugué con que bien me iba aclarando que bien me iba diciendo no 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 metamos en no no va por ahí pero machirulo es muy bueno es que no no soy machirulo o sea de hecho hice un chivo y recontra chivo fue chivo lo que tengo ahora yo te veo como la mirá a tu mujer desde 30 centímetros más arriba pero porque soy 30 centímetros más alto bueno pero si no fuese machirulo y te agacharías como caminaba el Diego en gimnasia pero eso es por otra cosa o le pondrías un tresme a ella bueno eso es ser machirulo entendé cuántas marchas más necesitas estúpida para entenderlo qué tipo hermano por qué le regalás un perfumito rico porque querés que te gusta buen olor regalar un perfume con olor a verga que no te guste eso es empoderarla uy qué bueno un perfume con olor a verga y sí porque vos le regalás porque es rico para vos querés que esté rica para vos la verga tiene olor a palta leí en el mejor de los casos claro sí 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 absolutamente tremendo gusto cuando no es una quesera podrida no 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 cuando no es una quesera del horror claro puede ser palta o queso azul o mendicrim del horror che si iba a pautar palta acá lo perdimos es que palta no es una marca eso les quiero explicar a todos ¿cómo no? no claro por eso quizás ustedes se confunden palta es algo genérico es una fruta es una verdura no sé a qué rubro va pero es como algo genérico no tiene marca ¿estamos hablando de avocado? sí sí eso en cambio la marca de ropa deportiva que vos dijiste es una marca ¿adidas? claro sí bueno no no sé no regalemos tampoco ¿adidas? sí pero sí una mandarina abrí un gajo tiene tres carosos como si las tres tira está re lejos eso caroso dije semilla no mandarina eso está re lejos vos estás pegaste la vuelta miren como me suenan los dedos ay no cuidado silencio 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 va otro eh la muñeca también no sé si sano eso cuidado cuidado la muñeca también ¿ves? vos ves que Luca dijo es re de pibito eso ¿qué cosa es de pibito? ¿por qué de pibito sonarse los dedos? no dije nada lo pensaste gracias a mi ¿cómo sabe lo que pienso en la boca? si cada vez tenés menos pelo se te ve menos pensamiento primero que me está creciendo nuevo el pelo no sé si te diste cuenta bueno pero te baja el babicóltito sí un poco así bueno bueno te baja el qué no importa que no se te pare no te da ganas tampoco de que se te pare ¿está vivilacua? está muy vivilacua porque no 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 es finaste es otra cosa ¿está vivilacua? no no es que está pero minoxidil es minoxidil son dos pero a faltar una son dos ¿lo sentís más vivilacua? siento el telecillo que algo pasa la que se la seca sí en realidad no es vivilacua no es que querés y no podés es que no querés preferís un buen cachafás de mus y jugar a Age of Empires hasta que te vuela la nuca con dos o tres pelos más como el capítulo de Black Mirror exacto y que tu pareja esté viendo los stories de Vico de Alessandro en su cuarto así son ¿quiénes así son? los hombres como vos pero vos sos hombre también mirá estás vestido con una casaca de los Bulls ¿qué es eso? ¿estás diciendo que estás de hombre? ¿estás poniéndole sexo a la ropa? ay te pegaría un cachetazo ¿cómo le va a poner sexo a la ropa? ¿la remera de boca es para hombre y la remera de las leones para mujeres? no porque lo rosado es de mujer y lo azul es de hombre ¿no? qué trolo que sos Dios mío ¿cómo? qué raro igual tenés un punto con lo de la ropa me confundí eso lo tengo que admitir lo de los perfumes es una locura igual ¿cómo llegamos a ponerle género a los olores? ¿la persona de perfumes? hoy sí hoy vamos a charlar de eso no mirá como mentir es excelente todo esto fue una venta y esa es la mejor pregunta de todas ¿por qué? ¿cómo llegamos a ponerle género a los olores? hombre de olor y hombre de mujer tabaco y cuero de hombre floral de mujer claro está buenísimo tremendo hoy viene un perfumista y es interesantísimo desodorante también una perfumista una perfumista mejor lo va a aplicar mejor entonces número uno Lucas la cocaína te está haciendo mierda ¿cuántas marchas más necesitas Lucas? ¿cuántos más pañuelos querés ver? Lucas toro frágil masculinidad frágil Migue necesito ver un capítulo de Black Mirror ¿cuál recomendada? mira justo estaba leyendo tu timeline en Twitter y ver tu timeline es como ya para agotarse de vos Migue tuitea a mí me gusta el capi de Black Mirror donde los amigos se conectan con la mente en un juego tipo Mortal Kombat y se pegan mansa culiada es buenísimo ese capi no lo vi después si da misión ¿no lo viste? ¿te lo no sé cómo? sí es de la última temporada este ¿no? no sé cuál es es el único que vi de Black Mirror sí vi ese y el del presidente de el chanchito que se culea a Peppa Pig en Inglaterra yo me encuentro con ella después de mucho tiempo y te regalo como unos Airpods amo como que son auriculares esos rechetitos sin cable sin cable ella llega a la casa y se los pone acá porque no son para escuchar son del juego de realidad virtual se lo pone acá en la cien en la cien sí hermoso en las cienes se obstruye se abstrae quise decir y yo también en mi casa empezamos nos metimos con nuestra mente a jugar en red en un juego tipo Mortal Kombat en realidad es con Juli porque son dos hombres bueno con Juli vos te elegís cada uno tiene su pareja cada uno tiene su familia su pareja están todos durmiendo sí sí normativo el eje 4 todo y entonces nos metemos ahí yo elijo a Liu Kang y vos elegís a Sonia ¿qué otra mujer había? Kitara no Kitara no me acuerdo pero siempre mucho más Mortal Kombat que Street Fighter ay ¿cómo están? bueno yo elijo a Goro y vos a Sonia y en el juego empezamos a jugar somos nosotros manejando nuevamente y nos pegamos una culiada mansa entonces nos desconectamos y después dudamos que tenemos algo nosotros como personas porque es nuestra second life es un capitulazo lo recomiendo se llama Espejo Negro Black Mirror sí y está en la plataforma la casa cuando empieza esa la primera la N la N roja la N de N ¿vieron que sacó la opción esta plataforma de compartir en familia las cuentas? sí ah porque se habían puesto la obra en un momento a mí se me actualizó me tuve que hacer una propia compartida con mi vieja con mi hermano y me tuve que hacer una propia que no se puede que vos le pase la clave que estén varios en varios a la vez claro pero eso se paga yo tengo ese plan no 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 pero ahora cambió pero ahora cambió estoy a ver si el chat me ayuda pero sí se pusieron la gorra realmente yo veo en la tele y mi hija a la vez está viendo en el ahí viene Goni miren que lindo que está vestido Goni hola Goni y Netflix ya que venga a mostrar el outfit está muy lindo ah estamos tapados de contenido Luca hoy que venga ya a mostrar el outfit sí muy lindo estás Goni gracias muy lindo parate acá por lo menos si se ve que pasa tenés que pararte en la mesa Goni te ayudó uy buenas marcas metiste Goni esa campera habla español Goni ya haces canjecitos no 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 si parate tampoco que sos Jaquil Onida amigo lindos calzones también Goni tiene unas lindas una Chuck Taylor unos chupinsitos a ver que marca son de herencia ah mirá de herencia justo que estábamos nombrando a los amigos muy buenas pantorrillas también si lindos gemelitos tiene y después tiene una camperita muy linda que hay Biscayne se la robé a Toto es de Toto que raro que Toto largue algo y una remera genérica negra muy bien Goni ¿cuál fue tu búsqueda? el carpintero Chocho con para Goni ¿sabés algo de esto de Netflix que se pusieron la borra con esto de las cuentas que se empezaron a limitar la cantidad de personas que pueden ver una cuenta? ah es una cuestión de hacer más dinero pero pasó ¿no? hubo un problema con eso pasó y de hecho en algunos países la tiraron atrás la medida y si porque error te ibas es un montón y ¿es verdad que le está yendo muy mal en Estados Unidos a la plataforma? sí porque hay por ejemplo Apple TV es mucho más fuerte wow ¿en serio? y HBO ¿no? Hulu es espectacular acá no existe Hulu es espectacular Hulu es muy fuerte en Estados Unidos no existe no importa que nos vemos a las marcas a las nombres sí importa sí sí importa sí pero son todas lindas las plataformas sí todas la plataforma de la H que después viene la B sí sí es hermosa es hermosa es la más elegante es la mejor de todas si fuese en todas no y en cuanto a contonido contonido todo el mejor contonido el mejor contonido si fuese en todas un Johnny Walker sería la Blue sería HBO y aparte hace 30 años que hace cosas increíbles quiero aprovechar para yo trabajo en Star Plus que es la que me gusta a mí que trabajo ahí ahí pueden ver todos los programas de Playroom que están re lindos y vos venís vas la semana que viene a grabar o no sí el 11 bien quiero recomendar Ted Lasso una serie es excelente chicos no la vi es tan buena que en Estados Unidos es un director técnico de fútbol americano nada es un poco la historia de cómo levanta el equipo y cómo lo va manteniendo actorazo él actorazo él y Sivakis el de Saturday Night Live lo retenes de cara el de los Miller seguramente qué carajo pasó con los Miller ¿te acordás de esa película? no boludo no gran actor comedia es tan bueno está tan fuerte la serie allá que le hicieron Nike le hizo el merch perdón y se menciona marca al equipo que él dirige ¿a él no lo bardeás? ¿y a él no lo bardeás? perdón ¿por qué? ¿porque tiene pija y huevos? no, no primero que no porque no estaba escuchando creo si me escuchaba primero no sé por qué asumís que yo no tengo pija primero qué básico porque nunca me viste los genitales ¿por qué? porque ve pelito largo ¿sabés por qué? porque el machirulo ve pelito largo claro pelo largo mujer Ima tiene el buzo que Barilaria es una mujer boludo qué pijita qué pijita Ima tiene el buzo qué tremendo de Ted Lasso mira qué buen aporte es realmente un buen aporte buena data tenemos una gana escuchá esto Coni esto es para vos qué buen da tu amigo sí aparte de todas pero creo que no recuerdo haber preguntado gracias gracias chicos eso eso no pará vení vení solamente eso estuve más no no qué obra recomendás hoy en Buenos Aires vos que sabés de la no no está bien no 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 está bien la del señor ah como resumen de la obra del señor ¿cómo se llama? bla bla no la obra ¿cómo se llama la obra? modelo muerto vivo modelo vivo muerto modelo vivo muerto modelo vivo muerto para mí es una locura hermosísima desde que entras hasta que te vas no te parás de reír coincido es la situación de unos chicos en un colegio él hace docente algo de profesor es la situación donde muere alguien y hay que investigar quién es el asesino exactamente en una escuela en una escuela de arte oh hermoso sucede un fallecimiento y el final es una cosa que contalo no no cuentes el final contalo no lo podés contar el final hay gente muy talentosa arriba del escenario la rompen toda ¿en qué sala? en la sala Caras y Caretas viernes y sábados 22.30 realmente está divertido la estamos pasando bien gracias Boni por venir no y de verdad que la recomiendo muchísimo tampoco estoy yendo en el presente mucho mucho al teatro antes iba muchísimo iba todos los días de la semana este fin de semana tenemos que ir a ver a Sofía sí cuando quieran vengan ya saben estamos todo julio en el teatro ópera pero cuando quieran el 7 es la de prensa pero si quieren venir el sábado el domingo tenemos que llamar a la chica de los gritos Petróleo también está muy bien uy buenísima Petróleo es excelente Petróleo está muy bien buenísima ¿quiénes tienen intereses puestos ahí? por lo cual Pilar Gamboa Pilar Gamboa es Pilar es una capocómica no no es me encantó bueno yo no la curtía mucho es hombre 100% sí o sea el personaje cuando habla hace son las 5 es un chabón te olvidás pero ella es un chabón 100% increíble pero a los 10 minutos ya no ves más no la ves más a ella no 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 es un chabón Petróleo es una cosa muy buena actriz también está muy bien creo que estrenó una nueva obra el grupo de ellas de las chicas sabía que estaban por sacar algo no sé si ya salió hay cosas muy lindas para ir a ver al teatro realmente hay mucha gente yendo al teatro se están llenando todos los teatros está bueno Luqui tenemos que tener una columna de recomendaciones de cosas series Javi Ponzo va mucho al teatro y recomienda muy piola la última sesión de Freud ah quiero ver eso muy buena en el picadero muy buena que buen actor él sería para mi Walter White si se vería quien va a dejar yo estaba pensando en él para hacer una cosa de terror me parece un muy buen actor para hacer una peli Walter White al final si no pero terror de verdad de verdad es como lo veo medio secta me gusta puede ser un actor de una secta perver bueno acá hace de Freud te olvidás que es el boludo te olvidás encima se está Toi Luis Machín un buen actor para quien decías que tenías que tipo agenda si no recomendar series que el otro día vi que lo vi en sus redes Chepa Chernobyl Chepa Chernobyl si se llama como se llama el usuario de ella a ver Instagram es la germo de Nico Goodman que feo que hables así que feo que digas eso que machirulo que machirulo Chepa Chernobyl te dijo otro dato boludo me gusta como como explica la serie que buena serie Chernobyl no la vi también no la vi excelente excelente es espectacular que angustiante bueno le voy a escribir nos informamos adelante por favor noticias news siguiendo las 11.50 gracias a todos los que nos están acompañando en este show llamado soñue que bulaba es el momento de la información de ponernos al día venite acá Nikito si querés si total con y ahí no se no se adelante adelante jornada de protesta las organizaciones sociales agrupadas en unidad piquetera realiza una jornada nacional de protesta en reclamo de un aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores la medida incluye manifestaciones cortes en distintos puntos del país con foco en el centro porteño incluyó una marcha de puente puerredón hacia el ministerio de desarrollo social sequía en uruguay queda entre una semana y 10 días de agua bebible salvo que haya lluvias intensas el reporte oficial de ayer informó que a paso severino la principal fuente de agua dulce de montevideo y sus alrededores le quedan 1,2 millones de metros cúbicos de agua se usan unos 80.000 por día de la cifra surge que le queda disponible un 1,7% perdón esto es tremendo quiero que me lo expliquen bien mi amigo justo nos estaba mirando algo ferrando no y Andrés Andi Andi pasó ¿quién es Andi? Andi Paceri que alguien lo explique porque al fin y al cabo es una provincia nuestra y nos tenemos que imponer y esto es terrible ¿crees que saque Iñaki? pero Iñaki es una estrella de Uruguay ¿por qué vas a ver la sequía? porque se supone que lo está saca al Bayarini de Uruguay no Iñaki queda entre una semana y 10 días de agua bebible salvo que haya lluvias intensas y va a llover es tremendo a ver ya te digo es realmente muy heavy lo que está pasando clima y no hay agua mineral en la ciudad ya está quedando realmente heavy ¿pero qué es lo que está pasando realmente? sequía no pero hubo un problema con el agua sequía que no había con los andes hubo un problema con el agua el agua corriente ¿quién lo puede explicar? sí porque creo que hay un afluente bueno ahora lo vamos a buscar ahí le estoy escribiendo a ver quién puede poner quién lo puede explicar de las cifras surge que le queda disponible un 1,7% Agus Ferrando si nos estás viendo nuestro querido amigo de tiranos temblados no sé si vieron alguna vez tiranos temblados bueno amigo querido Agus si nos querés contar nos llamás y contanos que a ver qué pasa nos estamos bañando con agua salada con cloro me dicen desde Uruguay claro eso pasó ayer llovió acá dice sí acá o no sé si sos de Uruguay amigo no no acá sí llovió soy de Uruguay no es tan difícil de entender ayer llovió agurices está bien que no hay sequía pero a ver que no llueva nosotros si acá no llueve no nos quedamos sin agua potable o sí no el agua se saca del río se trabaja se limpia se purifica y va a aguas argentinas o no se contaminó se contaminó el agua corriente tiene niveles altísimos de cloruro y sodio bueno por eso no es que no es tan difícil no es porque no llueve yo puedo decir lo que escuché solamente de amigos que la gente se empezó a sentir mal tomando agua de la canilla agua corriente se empezaron a descomponer las personas la analizaron y se dieron cuenta que estaba como medio tóxica el agua corriente entonces eso hace que se queden sin agua potable es una ciudad grande Montevideo es un quilombo heavy sí 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 en la canilla sale medio prácticamente chicos nos quedamos sin agua nos quedamos sin agua están mezclando el agua potable con agua de mar y cloro uff hace tres años que hay sequía están vaciando las reservas por eso quiero saber si el agua que se bebe qué tiene que ver con el río la potabilización está bueno el tema ¿viste? ¿quién nos puede ayudar? ¿sabes quién es mi tío boludo? el hermano de Tere a mí me manda audio Abus ah buenísimo el tío Jorge a ver si lo podemos nuestro querido amigo tiranos temblada y nos manda un audio para contarnos ¿quién es el tío Jorge? el tío Jorge Augello ¿me lo mandás y lo pongo al aire? sí 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 ¿estás seguro de que es sobre eso? ¿estás seguro que está bien explicado? chequealo bien la noticia la noticia lo que contó él es efectivamente lo que dicen todas las noticias no hay mucho mucho que hayan agregado los portales está bueno que nos explique alguien de allá porque deben estar mucho más informados que nosotros Hernán Molina dice están diciendo cualquier pero tú eres dice Hernán Molina entonces explicalo estúpido claro amigo nosotros leemos la noticia y después nos producimos la armamos llamamos charlamos sobre esa esta queremos comunicarla bien como el otro día salió el tema suicidio y es un tema que está bueno para opinar pero es un tema heavy que está muy bueno terminarlo con una bajada explicativa y es lo que vamos a tener la semana que viene vamos a hablar de ese tema en serio me encanta eso claro para cerrar bien hablemos lo que quieran tengo uno para llamar ahora a ver si puedo conectarlo mientras sigan con las otras dale bien Juli Neymar recibe una multi perdón Neymar recibe una multa millonaria el astrobrasilero Neymar fue multado con más de 3,3 millones de dólares por violar las normas ambientales durante la renovación de su mansión en la ciudad de Mangarachid en las afueras de Río de Janeiro el ayuntamiento de Mangarachid informó que en un comunicado de la noche del lunes cuatro multas tuvo al totalizar 16 millones de reales luego de que Neymar fuera acusado de construir un lago artificial en su mansión y el que puede muchísimo muchísimo bueno esas cosas de ricos aparte un lago la cantidad de agua que usas si es un montón la verdad está bien pero no es la primera vez que lo multan por hacer algo así hace un par de años también tenemos el audio no perdón chicos estamos en comunicación porque tiene que salir tiene que salir en cinco minutos tiene que arrancar su noticiero con Daniel Rodríguez él es periodista de Subrayado informativo de Canal 10 nos pasó el contacto Iñaki ya está en línea vamos hola Daniel hola ¿cómo andan? bien te escucho bajito a ver se va si puedes ir un poquitín Rami ¿me escuchás? Cevita subilo Rami ¿me escuchás? hola 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 procediendo en Uruguay con el agua así te liberamos porque estás con mucho laburo bueno la peor sequía en 70 años y los últimos 3 años con lluvias por debajo del promedio que hay año a año ¿qué pasó? bueno los meses anteriores esto impactó mucho en el campo en la producción agropecuaria y lo que ocurrió desde el verano para acá es que comenzaron a bajar las reservas de agua potable con la curiosidad de Uruguay ¿no? la mayoría de la gente más de un millón de personas un millón de 800 mil personas concentradas en Montevideo Canelones área metropolitana y es ahí donde justamente bajaron más las reservas de agua potable ¿qué se hizo para poder estirarlas? bueno se comenzó a mezclar con otras fuentes no de agua dulce sino provenientes del río de la Plata esto hizo que aumentara los niveles de cloruros y de sodio permitidos en el agua la cuestión es que como no está lloviendo está lloviendo muy poco bueno obviamente la reserva se está acabando y la forma de estirarlo de estirar el agua se va a hacer con una obra que se está realizando en este momento que es traer agua dulce de otro río del río San José para la reserva del área metropolitana pero en el agua generalmente que se toma ahí de la canilla que te llena en tu edificio el agua corriente de ahí ¿de dónde se extrae en el día a día como acá del río? bueno se extrae de la represa de Paso Severino que era y de la cuenca de Santa Lucía del río Santa Lucía que son las dos grandes fuentes de agua dulce del área metropolitana y está bajo pero como no estaba alcanzando por el consumo diario se estaba estirando mezclando con agua del río de la Plata ok ¿y cuál es el problema? ¿por qué no usan agua del río de la Plata? ¿o por qué no hay agua en la represa? ¿porque está baja? ¿porque no llueve? exacto no llueve está en menos del 2% de su capacidad total 70 millones de litros cúbicos está en un millón y poquito ¿y en este momento el agua corriente es potable? ¿ahora? ¿hoy? es bebible es lo que se dice potable no es pero es bebible el tema es que si se agrega más agua salada ya no es bebible claro agua va a seguir habiendo para uso sanitario para tirar la cisterna para lavar pero no no para consumir que problema ¿no? que heavy tremendo boludo muchas gracias Dani Rodríguez desde Uruguay muchísimas gracias por lo rápido y lo claro gracias dale abrazo gracias saludos ahí wow boludo estamos hasta la pija estamos hasta la verga por donde lo mire eso es por toda la cosita de plástico que compras vos ¿cómo? ¿qué? que eso es por todas las cositas de plástico que compras vos ¿de qué? que después hay sequía y problemas con el calentamiento global perdón vos los auriculares que tenés puestos que son de Alganori ¿de qué? de Alganori son los auriculares que tenés puestos no bueno pero es bueno hay está mucho de esto el pianito ese de mierda que toca el pianito de mierda ese rojo ¿de qué? de plástico bueno pero es para producir arte vos los Funko Pop ¿para qué son? para colección y no hay nada ahí o sea vos estás diciendo que la sequía porque yo compro Funko Pop entre otras cosas ok sigamos Mercosur el presidente Alberto Fernández encabezó la número 62 de la sesión plenaria de la cumbre de jefes y jefas de estado del Mercosur y estados asociados en Puerto Iguazú en este marco dijo que Argentina estima que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad y afirmó que se aspira a que las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes a su vez Argentina le cedió la presidencia de dicho bloque a Brasil si para se me mezcló todo cambio climático cambio climático ah perfecto número 4 seguimos con el mismo tema casi o casualidad te tocó a vos o casualidad el lunes pasado 3 de julio fue el día más caluroso registrado a nivel mundial según los centros nacionales de predicción ambiental de Estados Unidos la temperatura media de aire en superficie del planeta fue de 17,01 grados y la medida supera el récord diario procedente de 16,92 establecido el 24 de julio del pasado año y el que viene será no sienten que lo sienten nos vamos a morir seguramente este invierno es absurdo o sea ayer hizo calor yo estamos en julio julio es julio es gris es frozen si si yo tienen remerita es fuerte es fuerte boludo que fuerte que fuerte porque lo estamos viviendo antes usábamos guantes hoy viene en remera aparte me compré camperas bro no las quiero usar bufanda hace un par de semanas atrás hizo mucho frío hubo una olita polar dos días pero fue una olita polar antes eran 20 días un mes de frío yo tenía guantes cuando eran las vacaciones de invierno eran vacaciones de invierno igual no quiero pecar de broster hoy capaz que dentro de dos semanas si pero ya es tarde ya es raro que haya esta temperatura igual yo no sé y ya es tarde para todo no sé si es la solución igual dicen que yo no sé del tema pero dicen que en realidad lo que vamos a empezar a experimentar son como cambios extremos o sea que el invierno también en teoría en algún momento va a ser como más frío va a haber heladas como el clima va a estar medio loco medio bipolar que nieve para qué te acordás que el 9 de julio que nevó increíble yo estaba cogiendo en Cramer y Olazabal Adriana se llamaba qué lindo sin pitufo ahí a fuego lento solo con el bobo ok el tribo ayuda ¿no? Sophie paridad salarial paridad salarial en Brasil se sancionó una ley que modifica la consolididad de arriba paridad salarial en Brasil se sancionó son muy difíciles las palabras yo tengo problemas de ansiedad y leer en público es muy difícil acá lo podés hacer todas las veces que quieras porque no hay ningún apuro y hoy nos vamos a ir antes de hecho adelante dale paridad salarial en Brasil se sancionó forro porro podés hacerlo de nuevo Sofía acá las oportunidades son infinitas ¿y el forro por qué entonces? son infinitas gracias cualquier alteración vas de nuevo sí paridad salarial en Brasil se sancionó una ley que modifica la consolididad no terminan secundaria esto paren tengo una idea hagan de cuenta que estamos grabando una ficción y yo lo leo Mirta por favor paridad salarial en Brasil se sancionó una ley que modifica la consolidación de las leyes del trabajo de 1940 Luli ay chicos perdón una vez más alguna vez tuviste en la mano un manual capeluz no claro este era todo arte baila como Elena Rusher no no pará pará sí nos hacían leer en la escuela y me pasaba lo mismo de nuevo tendrás todas las oportunidades que haga falta y cada vez va a ser peor paridad salarial mirá que la hoja que sigue sigue un montón la noticia terrible la cantidad de cosas que hay escritas hoy son tres renglones ay chicos lo peor es que leo leo dale Nayara paridad salarial en Brasil se sancionó una ley que modifica la consolidación de las leyes de trabajo de 1943 y establece la igualdad de salarios para hombres y mujeres que tengan las mismas funciones bien carajo excelente bien y bien la noticia también muy bien la noticia consumo de alcohol según un estudio de la CIA realizado en 2019 nuestro país está primero a nivel sudamericano y número 45 del mundo en consumo de alcohol se analizó los litros promedio de alcohol puro que bebió cada persona en 189 países Argentina consumió en 2019 7,5 litros de alcohol por persona lo que nos ubica primeros en el ranking continental mientras que en primer lugar a nivel mundial se ubican las islas Cook en el Pacífico Sur con una persona promedio que consume alrededor de 13 litros de alcohol puro por año más de 100 copas de vino se hizo millonario por comer hot dogs esta noticia creo que nos va a interesar a ver Joey Chestnut dominó una vez más el concurso anual de Nathan's Hot Dogs y se coronó como campeón en el torneo de comer panchos de manera competitiva en esta ocasión comió 62 en solo 10 minutos para obtener su décimo sexta corona gana aproximadamente unos 500 mil dólares al año entre los premios y los contratos publicitarios esto es muy interesante Nathan's es la panchería más clásica de Nueva York de la ciudad de Nueva York ¿de qué tamaño son los hot dogs? chiquitos son como los de acá el hot dog el bueno el cuerudo el alemán ¿es alemán? yo creo que sí sí porque salchicha alemana que es verdad que la salchicha alemana es la cueruda pero esa no está buena ¿cómo no? a mí me gusta la cueruda es mucho sí con una mostaza bien fuerte a mí me gusta más el americano el pancito blandito el de dog ¿qué es? una mezcla de americano con alemán exacto el tamaño de un americano con la salchicha de un alemán la cueruda me gusta es linda boludo es uno chokurut ahí una buena mostaza picante sí noble la salquica noble la salquica sí, sí tenemos un chokurut le sigo así porque como la aguja quedó medio tengo una si me falta la última se casa Mick Jagger será con su novia Melanie Hamrick de 36 años tras 9 años de relación y un hijo de por medio el líder de los Rolling Stones se casará por tercera vez que van a seguir rompiendo las pelotas amigo desde hace unas semanas Melanie que es bailarina de ballet llamó la atención de los tabloides al mostrarle con un ostentoso anilo esto dio paso a la especulación de una próxima boda entre ambas figuras ahora fuentes cercanas a Sam Harry que brava brava aseguraron que el compromiso ya es un hecho hay foto qué lindos es mi tía Coca yendo a buscar un dedal prestado lo de una vecina y sabés que tiene cara Jagger de que el costurero es esa caja azul de galleta de manteca tiene cara de vieja lesbiana les puedo hacer una pregunta si es eso exactamente si tuvieran la posibilidad durante un día de ser la persona que quieran a quién elegirían porque yo por ejemplo siempre quise ser Mick Jagger pero para qué lo querés un día ser el cuerpo de él vivir a ver qué siente esa persona cómo funciona esa persona Rihanna muy bien Miley yo Curry en finales muy bien ocurre en playoff qué lindo, ¿no? vos, Miguel, ¿no? no, no, no Jagger, pero le debe doler el cuerpo igual a Jagger Jagger, boludo pero hoy es o sea, apóstate una persona de 80 años te duele la rodilla la rodilla le duele seguro 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 bueno, pero tu juego no era así pero hoy para eso digo no es que era así era ser una persona chicos, yo no tenía tanta a ver pero la consigna primero que es súper trillada la consigna Boba formularlo bien es Boba, ¿qué? es Boba formularlo bien no, porque es eso es ser un día la persona que hoy Jagger hoy a la mañana va al kinesiólogo a la tarde se hace diálisis y a la noche se va a lavar los dientes no es tanco aquí en ese minuto todo ahí así los lava a mí me gustaría hacer el chador es verdad es verdad igual a mí me gustaría hacer Jagger entrar al home banking ver qué onda ver cómo está no, pero el dolor de espalda sí porque igual le están buscando como mucha complejidad un jueguito mucho más me gustaría ser el chino Danín claro pero no por él sino para pasar un fin de con Úrsula Corvero y el lomo del chino igual yo creo que estaría más tiempo viéndome al espejo y poniéndome cremas que con Úrsula es que debe ser lindo tocarse a sí mismo ser esas personas y estar ayer me confesó un amigo de él que encima que encima tuvo la suerte o sea además de todo de que su familia es hermosa porque sus padres son son lindos son exitosos son una pareja linda que están enamorados tiene dos padres enamorados que es linda ¿a qué te referís que tiene que...? que además que él es hermoso actúa en series exitosas su germo es una loba total y una actriz de la arzán puta que si él la defina la limita la limita además de todo eso él me dijeron que encima tuvo la dicha ¿de qué? cosas básicas en Machirula y heteronormativas ¿estás opinando de cuerpos? ¿qué? ¿estás opinando de cuerpos? de tamaños ¿de tamaños? ¿estás hablando de la penera? mi amigo Saba ¿hablás de la penera? uh, mirá este quiere que lo vea uh o sea, él lo hace para que lo vea ah, lindo actin no, es de casualidad acabamos de ver un gran actin acá en la... como casual muy lindo actin fue como justo estoy acá bueno ¿les molesta si lo saco del aire? juega peñal ¿a nosotros? un ratito dale, dale, dale chicos, no se vayan porque lo que viene ahora es muy interesante viene la perfumita acá, o sea, entra entra en un segundo lo vemos algunos recortecitos y viene a ver lo feo tiene ya si tenés que describir algo feo con la mente algo que huele mal es cierto ¿sí? un callejón una cloaca o si quisieras envasar un recuerdo sí cómprate un perfume uy, así es así es así es ella es perfumista Malena Malamud es perfumista trabaja como evaluadora de fragancias en una de las empresas más grandes del mundo que no es Olga y además es docente medio breaking bad acércate ¿qué tal? ahí se escucha ay chicos no sé dónde me tengo que mirar bienvenida a mí, a nosotros ah, listo como si te estuviera hablando básicamente sí, sí, sí chicos, menos mal que hablamos de eso y no de que vendo fotos de mis pies también pero bueno nada, de última después les paso ¿cómo? otro tema son curritos viste que vivían en Argentina boludo no, quiero ver los pies también no, ya me operé los juanetes boludo ¿cómo? me operé los juanetes así que ahí perdí el currito pero bueno pero qué vos te habías foto de los juanetes hay un fetiche ahí ¿con el juanete o con el pie? con los pies con los pies sí, los pies lindos banco el pie lindo pero con el pie con el juanete sí pero bueno hay gente que le calienta eso sí, escuchá pero bueno si quieren hablamos de perfume era la idea claro, es que yo me había ido pero dije bueno de a poco viste vamos metiendo todo la marca dice por favor no nombres mi marca claro, ahora me llamaron me dicen checuchano bueno bueno hoy venimos a hablar un poco de perfumes que es algo que todos usan y que en el cotidiano pero no solo de perfumes sino también fragancias o sea, ustedes entran a una casa y huelen el olor que hay en el piso en los platos y cómo es que eso se va desarrollando cómo elegimos nosotros nuestro perfume por qué yo uso uno por qué me queda bien ustedes usan perfume sí y sienten que les dura que no les dura que a veces no les pasó que se lo prueban ustedes y que a alguien le queda mejor que ustedes sí mal sí como no se metaboliza lo ¿cómo se dice? sí, siento que a otros les huele mejor sí o vieron también que está el perfume que te hace acordar a o sea o sea mi ex usaba el One Million nunca más en la vida dulce dulce es el Dorado el Dorado dulce no sé si lo podía decir chicos sí, acá puede decirlo escuchá que me mande canje pensé que no podías nombrar marcas no bueno pero justo por años lo usé pero es riquísimo ese es riquísimo pero bueno tenés un montón de chabones que se están acordando de boca cada vez que vuelen el Lady Million en todas es verdad ¿sabes cuál me gusta mucho de mujer? que me calienta directamente el olor ¿por qué me calienta el olor? y bueno porque lo tenés asociado ahí va la y algunos desodorantes también recontra bueno ya la vara está bajísima para vos pero el ex marino porque hay desodorantes de hombres que están tan buenos bueno porque tiene ese olor como sexy un desodorante de mujer que también recordaba de la adolescencia que era el Preta Porter o sea con una señora salía porque escuchame el Preta Porter no es que me tiraste ¿viste? no hace muchos años ¿por qué me gusta ese olor tipo me atraviesa mal? que de hecho a veces me incomoda que lo use alguien que claro viste usa tu vieja el mismo perfume que tu mujer viste no da no mi vieja eso lo usó un tiempo pero me gustaba me hace acordar una profesión ¿qué perfume usa Susana? te interrumpo para que nos acordemos para mañana me encantaría verlo hipnotic poisson bueno otro que le gustan las señoras escuchame es así en todo lo que es el olor de señora de colonia de señora también es lindo no me gusta que lo regalía mi germu mi germu pendeja bueno pero te gusta la imagen le quedaba increíble y bueno porque está asociado nosotros las fragancias las asociamos siempre a recuerdo a este aspiracional ¿no? a estoy usando las grandes marcas pero en mi piel entonces como claro yo ya siento que estoy usando no sé todos estos grandes marcas de lujo entonces eso lo vamos a asociar a un recuerdo a una sensación quizás a mí me gusta una fragancia porque me hace acordar a la comida que me cocinaba mi abuela los domingos porque es el olor a salir a pasear con mis viejos entonces quizás a mí lo que me gusta lo asocio a ese recuerdo a esa emoción que conecta con eso y digo che este es el perfume que me gusta a mí que por ahí otra persona lo huele y dice che esto es asqueroso no 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 démoslo de baja entonces eso está asociado por un lado a todo lo que es la memoria olfativa a los recuerdos a las emociones como cuando dijimos hay olor a Nueva York hay olor a Nueva York hay olor a Nueva York pero hubo un día que había olor a Nueva York en la calle no había un día que había olor a Nueva York porque en realidad ¿por qué? te lo puedo explicar pero pará lo loco fue que yo salgo del teatro y estaba con dos amigas y le digo hay flashe Nueva York y al otro día a mí me pone che hay mucho olor a Nueva York ¿cómo era? hay nivel es porque vos en realidad llegás a ver vos vas a Brasil hay un lugar donde masterizás que estás ahí decís bueno estoy acá lo asumo que si te ponen con los ojos tapados decís estoy aquí claro por ahí eso lo asumiste el segundo día en Copacabana y al lado había cochinias y pao y queillo y entonces el olor a fritanga decís ah Brasil el olor a aceite de auto el olor a asado chicos el olor a combustible quemado y fresquito ese olor a Nueva York que nos referimos es verdad y a comida de mierda y a fritanga y a cosas pero es lo que te hace te lleva bueno y de hecho muchas marcas juegan con eso que tienen el aroma de la marca pero no estoy hablando solo marcas no sé o de perfumes o de ropa pasa mucho con los lugares de comida que ponen por ejemplo nos pasó para un proyecto que trabajamos olor a pan recién horneado entonces vos claro abrís la puerta claro abrís la puerta en lugar vos decís che boludo que hambre ¿entendés? mismo pasa en los aeropuertos nos llamaron porque querían tener olor a café recién como torrado ah Cleo vos decís che está para un cafecito claro porque detrás de todo eso está el marketing de las fragancias amo eso porque ellos van ellos viste las grandes marcas no pero nosotros vamos nosotros vamos y jugamos con eso también no con moverle al otro con hacerle al otro sentir y removerle algo y generarle esta sensación claro después también nosotros tenemos nuestro propio aroma ¿no? nuestro olor personal que eso va a interactuar con el perfume que nosotros nos pongamos en la piel y va a dar una fragancia distinta ¿cómo es el aroma nuestro? porque para mí mi germo tiene su olor y me encanta re y por ahí sale a banearse no se puso nada y tiene su olor porque es el pH de nuestra piel y todos los componentes de nuestra piel que emanan un olor distinto y que eso cuando nos ponemos una fragancia va a reaccionar distinto con nuestra piel y nos va a dar como la combinación de los dos y nuestra impronta para llevar el perfume ¿cómo sé qué perfume saber usar según mi piel? bueno primero lo que tenés que saber es qué estilo de perfume te gusta porque si bien vos tenés que saber cuál te queda bien te tiene que gustar claro o sea me gustan más cítricos más cítricos muy verano más floral bueno lo cítrico te da como más frutal el verano verano eso sí bueno lo cítrico por ahí te da el frutal ¿por qué? porque estamos muy asociados en Brasil la caipirinha los limones o las naranjas que vienen de Brasil o de Italia entonces claro bueno la naranja que me da a Sicilia bueno no fui no pero digo quizás nos da a todas esas situaciones entonces nos lleva a no el cítrico es para el verano el olor a pochoclo amigo el olor al cine claro ese olor a humedad de departamento de Buenos Aires que más acordaba de mi bisabuela bueno te olor a muriendo tu bisabuela y si en mi casa no hay olor humedad no porque cada tanto voy a lugares donde está ese olor y era el olor del departamento de Buenos Aires a mi me mata mucho la mezcla de que pasa mucho en algunos patios la mezcla de lavanda y romero esa mezcla junta me mata bueno eso lo dice limpio mismo que vos decís que usas bueno no lo vamos a decir pero el del señor con el torso que ese es lavanda romero y es así pero también tiene romero tiene romero también bueno ya sos un perfumista ya está no Juan Pablo ok el que es un torcito viste un marinero es de farmacia o sea no bueno no sé que farmacia te maneja vos yo uso este te lo muestro perdón en relación a esto no sabía que tenía romero me flashea mucho que lo digas pero digo esas variaciones hacen que vos asocies eso a otra persona también o sea esas dos fragancias en particular el olor a digamos a romero y a lavanda eso va a depender de cada uno y si vos usas mucho un perfume la gente te va a reconocer por este perfume pero les voy a contar cómo es que se forma un perfume porque el perfume va a tener diferentes lo que llamamos nosotros notas un paréntesis para que no se pase y después hablamos de la clase porque acá un tipo una chica no sé el nombre tiene un olor increíble nafta no nafta es clásico color a obra en construcción no sé si lo tienen pero es una humedad fría y como vos pasás por ahí y sentís el frío y es frío húmedo pero todo eso es el corazón de la tierra eso mal boludo el olor a césped césped mojado pero para todo eso existe una nota y existe un componente químico que lo reproduce el olor a pasto recién cortado en la industria química se llama gálvano entonces vos lo destapás yo acá traje varios para oler vos me estás jodiendo vos lo destapás ay te lo juro boludo me parece una locura quiero laburar ahí por favor alguien que fumamos antes de esto bien un aplauso que que si bro porque si no sabés que estoy pensando ahora que tipo si sabés perfume es re garcharías el triple obvio yo he hecho una banda y si porque pensaba emociona un olor también es espectacular si igual quiero decir algo con la garchar pasa mucho mucho chabón viste que te viene a ver oléme el cuello ay pero eso te da cuenta que lo vas a ver pero hay que mucha papada pero por eso si vos sabés del tema tus olores van a ser más refinados yo sabés que en una época y nada más lindo tipo que alguien con rico olor en una época tenía una gran virtud que tenía olor a vagina en las axilas pero a vagina rica de verdad y vos decís que se atraves como el gato en cel no sé tenía olor a concha real esto o sea igual no está bueno quizás no para mí era rico era lindo darle más al jabón y disfrutaba pero concha concha rica lavada con dolarcito adab con chin claro cuidada te daba pero para esa nota que a vos te da ese cuidado obvio que lo asocias a alguna concha que hayas olido pero digo este olor a cuidado tiene una materia prima o sea tiene esto que nosotros llamamos una nota la prima es la prima se llama selene se estaba agachando la prima porque era muy santiadeño todo ay perdón lo mejor es que no hayamos sido ninguno de nosotros bueno vamos a bajar nivel estamos muy desbordados por un temita nuevo nueva clase nuevo año incesto hay en todo el país hay que decirlo estamos desbordados de energía bajemos la energía bajemos los flaps que hable la profe que después quiera hablar lo del OnlyFans cuestión que no OnlyFans no ahí todavía no me da el cuerpo bueno cuestión que para los perfumes vamos a tener lo que llamamos notas olfativas o sea van a ser estas materias primas que se van a juntar para darnos como la fragancia las materias primas pueden ser o naturales o sintéticas esto es como el olor esencial claro de la cosa es como un frasquito es tipo un liquidito justo este es el más feo de todos me quiero matar que lo agarre pará quiero leerlo al más feo no pará ahí te lo doy vas a ver que después de eso bueno y vamos después de eso a ver no digamos que es no digamos que es no después de esto o sea si quieres te lo doy para leer no quiero leer alguno sin saber que es y a que nos remite dale bueno les voy a buscar en las catas se suele hacer eso también en las catas se suele hacer eso vamos con de vino me encanta me encanta esto a ver chan 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 fácil o difícil fácil bueno vamos a pasarla bien estamos para trabajar bien si no es un laburo obvio a ver vayan pasando les voy pasando bueno entonces vamos a tener no les voy a decir pero no se lo digan a ver a qué tal que nos remite eso a qué les hace acordar lo decimos la otra vez no con uno está bien uno lo leemos todos si yo ya sé bueno listo este es el mismo si es el mismo ok si con uno está bien yo ya tengo a uno es noble que lindo es el lindo olor amigo el rico olor es lindo igual digamos a qué nos recuerda claro a la vez digámoslo ya local de ropa a una juntada con las amigas de mi abuela si claro nena el budín margó la tortita de margó vainilla ahí va un lindo cafecito de abuela pero bien donde tomas un buen café ellas con tapado lindo la de siempre la abuela coqueta eso que se saca la dentadura pone falopa en el hueco y se la calza para ir absorbiendo este perfume lo podría usar Susana le sienta bien la canasta ahí va que huele así Susana que es esto bueno eso es como si fuera una vainilla pero que se hace en el laboratorio que se llama tilmaltol que nos da esto de azúcar caramelo miren vuelvan a oler azúcar caramelo lo que vos decías de budín galletita de el cafecito comiendo algo caramelo entonces eso mezclado con otras cosas es lo que nos va a ir dando el perfume bien hasta acá suena todo ¿no es el local de ropa esto también? bueno puede ser que lo ¿no irás a locales de ropa de viejo? es que es una materia prima que se usa mucho es una nota que se usa mucho en perfumería porque gusta mucho por ejemplo acá en Argentina gusta mucho la flor blanca las rosas el jazmín claro todas las mujeres en general compran los perfumes que son mucho más florales así como el hombre compra más como con lavanda con cuero con tabaco tabaco en cuero sí justo lo traje ok bueno y aparte de tener todo esto que tiene estas notas y que forman el perfume nosotros vamos a perfumar todas las cosas no solo perfumamos perfumes sino cualquier producto que usamos para el hogar para el cuidado personal entonces nosotros en nuestro trabajo tenemos que testear estas fragancias y ver tipo che esto funciona che no claro y para esto por ejemplo con los desodorantes nosotros tenemos diferentes cabinas y testeamos el olor a chivo o sea uy que fuerte hermano yo traje para que reconozcan a ver si reconocen cuál es el olor a chivo de mujer y de hombre no ya quiero pero pará como logras perdón como lograste como lograron ese olor envasado bueno hay diferentes materias primas agarraron una remera en medio de la película del perfume eso es tal cual la película del perfume que peliculona sin tanto sexo sin tanto a muerte pero es básicamente eso bueno y nos pagan menos chicos les voy a pasar olor a chivo es espectacular les paso dos otra cosa que está buena es viste esos olores los olores los cosas que los caramelos que tienen gusto a huevos fritos la grajea de Harry de Hogwarts eso las grajeas a ver bueno es lo mismo no boludo es chivo no boludo te digo Lucas vení por favor y sabés que es frijol de taco ay no pero pará de cerca no están olor a chivo de lejos viene una ráfaga de olor a chivo y a ver prueben con este vamos con este no chicos dámonos para pasárselo a Lucas wow pero va con este van a ver que es distinto no ole boludo es chivo amigo no ole ole no puede ser ese es de mujer ese es de mujer correcto sí boludo y ahora vamos con no esto es peor para mí es peor el de hombre boludo yo les dije que íbamos a impregnar el estudio yo les pedí perdón no chicos que ganas de que de ganas de que sea un capítulo que ganas de que sea un capítulo de Black Mirror y que los que nos están viendo lo puedan oler lo puedan oler chicos impregnamos el estudio perdón pero no se va a ir por mucho tiempo de olor es muy íntimo esto es terrible es sensación de haber guardado ropa así nomás por mucho tiempo en un lugar cerrado ese lo tengo también ¿quieren olor a ropa vieja? no olor a ropa vieja no estamos demasiado emocionados es muy diferente el de hombre y mujer pero extremo no te toques que te va a quedar en la nariz ¿no tenés un café algo para separar olores? bueno está bueno que digas eso del café les cuento mientras que van a ir a este este es no este lo conocemos todos no me des un culo para oler quiero decir que traje algunos muy feos traje de orina pero no la vamos a oler traje de cebolla es un olor que van a reconocer pero podemos olor cosas límites me imagino me imagino el caca ácida de carnaval con espalada frita y vino y espuma un fin de duro chicos para mi nos tenemos que calmar estamos muy sacados y esto es tan lindo y tan sensorial y tan radial y yo lo hice como te traje el chivo estamos desbocados estoy muy sorprendida estamos muy desbocados hagámoslo bien radial porque es lo más radial que vamos a hacer es verdad vamos a ir parando gracias jefe ¿qué es eso? bueno lo pedís lo tenés ¿esto qué es? olor a carpa de hace 6 años que no sale de uno a mi hijo olor a abuelo a ropa sucia eso es olor a humedad a ropa vieja ropa viste la remera que venís reciclando para usar de perfume para usar de pijama lo que guardás en un baúl por mucho tiempo pero ella pensó que iba a oler algo lindo prefiero el chivo a esto prefiero el chivo a algo perdón acá ponen algo muy lindo palermitanos descubren olores de todos los días en el colectivo ya lo sabemos hoy voló que olor a quedó acá pero ahora estamos viéndolo en un papel lo estamos analizando porque vos ves un un gordo así gigante que juega no sé tipo Rambo bueno ese gordo puede ser un frasquito de olor exactamente lo estás personificando tiras tu chivo no sirve che boludo que un olor en el estudio tremendo bueno nosotros cuando tenemos que elegir las fragancias tenemos que testear que por ejemplo si es para un desodorante tape el olor a chivo si es para lavar la ropa tape este olor a ropa vieja entonces lo que hacemos son estos testeos en mi oficina o sea yo tengo una oficina todo y después tengo cuatro cabañas eh cabañas cuatro cabinas bueno no tengo cuatro cabinas donde tengo baños entonces ahí tiramos para el limpiador de piso y limpiamos el baño entonces yo voy huele el inodoro le tiramos el orino y después se huele el inodoro pero después al lado tenemos una peluquería entonces vienen te lavan el pelo olemos el pelo de la gente vemos si queda el shampoo ¿qué pasa si algún día tipo se te caen las cosas y se mecle y después de la peluquería te sale el olor a concha es un sketch obvio muy bueno el trabajo del campo ese claro es todo muy empírico extremo claro en ir y hacer o sea reproducir como vos lo usarías en tu casa o en el día a día lo mismo con los perfumes se prueban en la gente se van oliendo entonces así vamos viendo cómo evoluciona y ahora te pasó de tener de repente de tener una reunión en una cita o lo que sea con alguien y decir qué mala decisión esta persona me pasa todo el tiempo de hecho no crece en nada pero ¿y podés decirlo? o sea ¿te puedo decir mi oler? o sea quiero hacer una aclaración dejen de hacerme oler cuellos porque me pasa todo el tiempo después te voy a oler el cuello no, ahora, ahora Dios mío ay, yo te hice oler mal el cuello yo ya me hice oler el cuello yo ya me mostré la flor blanca yo no te hice oler ningún cuello vos no, vos por suerte ya me lo anticipaste salúdame secate no hay gotita no hay gotita no hay nada secate no hay bien secate ay, hace cuánto no me dicen secate secate sucio de mierda pará no sé si puedo decir exacto cuáles son todos sí puedo decirles a mí me pasa mucho de que yo hablo con la gente así como el psicólogo vieron que analiza a la persona yo es como me contás un poco de vos y yo es como bueno, ya sé cuál perfume deberías estar usando no, no lo sentí por suerte te bañaste estuvo bien sentiste el Fahrenheit puro sí ¿sabés que yo te iba a decir que pensé que usabas tipo el Savage o el Fahrenheit? usa el Savage y el Fahrenheit re tenés ese perfil de persona y también el Carolina de Lunares el clásico ah, mira el men el men o sea, el que te tapa todo de hombre de hombre que la mujer le hace el ojo de bife mejor a la mujer hace el asado y el mejor pedazo de ojo de bife para él bien cagón, trolo sí ¿cómo? ¿me hacías? bueno, no entonces con todos estos perfumes nosotros lo que hacemos es ir probándolos y así vamos viendo cuál es lo que elegimos porque nosotros viene una marca sea, no sé la que hace el Fahrenheit o la que hace el limpiador de piso y nos dice che, quiero sacar una fragancia que sea, no sé que tenga olor a aires de verano brisa de verano no es que nos dice quiero que vola a jazmín a flor blanca entonces nosotros con eso pobres, están todos con el mal olor nosotros con eso vamos a traducir qué significa ese concepto brisa de verano y lo vamos a traducir en fragancias bien, recto brisa de verano por ejemplo acá caricia de bebé caricia de bebé ese olor apolvado ese olor floral pero ojo porque es distinto lo que nosotros percibimos acá como por ejemplo relajación nosotros acá lo notamos como lavanda vieron que vas a hacerte masajes y te ponen los cositos de lavanda pero si vos te vas a Brasil la lavanda se ve como algo energético como algo alegre entonces uno también tiene que entender ¿a quién se lo está vendiendo? y dónde contexto obvio por ejemplo esto que decíamos de brisa de verano acá no sé a partir de octubre empieza a florecer el jazmín entonces nosotros asociamos el calor con el jazmín pero no es lo mismo en todos lados en París el verano no nos va a dar jazmín ahora me gustaría volver un segundito a lo del olor a chivo cómo se consigue ese olor si es de algunas personas en particular no, no, no son todas reproducciones que se hacen en el laboratorio ¿y cómo se llega a esas decisiones? esto más esto más esto y porque se va oliendo y se va testeando y uno va ese es el rol del evaluador y son diferentes compuestos químicos lo que se llaman polímeros que tienen olor son compuestos químicos que tienen olor que vos ya los tapas y tienen olor ¿combinados? y combinados te van a ir dando entonces ahí está la prueba y error de ir viendo hasta qué nivel va llegando al olor que vos querés ¿es una buena idea para espantar a alguien de tu casa o de tu lugar la va a invitar a dejar marcas reales bueno, pero esto que vos decías antes muchas veces a mí me pasa que llego a un lugar y es como boludo, qué olor qué olor y me pasa con la gente como che, este no era tu perfume como eso me repasa y cada vez es menos tolerante ¿lo enunciás? che, este no es tu perfume y quiero decir algo que en el colectivo últimamente lo digo porque siento que estoy haciendo un bien ¿entendés? como me siento al lado de alguien y le digo como che, no, este no es tu perfume no, la tenés que usar y yo le recomiendo cuando le digo tenés que usar este y miro a la persona y súper prejuzgando a la gente claramente pero miro y le digo vos deberías usar este después no te conozco es como que yo de la nada te diga che, te queda mejor un jean de sólido te hace mejor culo mami pero es como que yo siento que hago un bien ¿entendés? es como el psicólogo que analiza bueno, yo como que te hago tu análisis de olor es como ¿qué deberías usar? claro me estamos abriendo muchas más unidades de negocio después lo hablamos entonces bueno nada, cada uno tiene que ir probando qué perfume le queda bien cuál le gusta y también qué es lo que quiere generar porque digo quizás vos decís che, me quedaste bien porque tengo olor a limpio pero no me da la nota sexy ¿cuáles son las notas que nos dan sexy? ¿cuáles son las notas que nos dan limpieza? entonces todo eso los evaluadores de fragancias lo mapeamos para entender al consumidor si queremos una nota limpieza frescura vamos a ir con esto que se llaman aldeídos ¿vieron ese que olimos que era la ropa vieja? sí ese es el aldeído es el que nos va a dar como la sensación de limpieza aunque parezca que no ese se va a mezclar con otros aromas y nos va a dar esto de blancura no sé si les pasó que alguna vez o sea la limpieza incluye el mal olor también digo digo la sensación de limpieza también incluye el mal olor adentro claro nosotros como que intentamos taparlo vemos hasta cuánto se tapa porque digo si vamos a usar un desodorante si no me tapa el olor a chivo no me va a servir el desodorante aunque esté buenísimo y después hay olores que nosotros tenemos asociados y que siempre vamos a intentar replicar como por ejemplo el olor a la tintorería ¿vieron qué? vos sacás la ropa de la tintorería y decís la ropa está limpia y quizás te viene con una mancha pero la ropa está limpia eso lo tenemos muy asociado entonces ese olor a limpieza blancura nosotros lo vamos a traducir en una nota en una materia prima lo mismo el olor sexy para hombres es el tabaco es lo que nosotros llamamos el amber son esas cosas que combinadas nosotros nosotros acá en Argentina las tenemos asociadas con sexo noche y para mujer va a ser más lo oriental todo esto más más dulce como más pesado con un toque de vainilla con un poco de caramelo ¿eso no se deconstruyó? o sea ¿sigue siendo así tan taxativo? no, no yo creo que ahora lo que se deconstruyó es que si bien hay varios perfumes que son genderless que es esto de no tiene género ahora para mí lo que pasa es que el perfume no es para hombre y para mujer el perfume tiene estas notas y el perfume te gusta o no te gusta después vos ves si te gusta el de mujer el de hombre como que yo siento que va más por ahí o sea hay perfumes que se definen como que son esto que yo les decía genderless pero la gente en general sigue consumiendo los clásicos los de siempre los que están para hombre y para mujer pero ya sin pensar como che me gusta este U es de hombre para mí es uno es más masculino y el otro es más femenino no de hombre o de mujer claro entonces ahora pasa eso ¿sabes que hay uno de hay un perfume viste que los locales también el de Cristóbal Colón re coquito de vainilla divino re y con aire acondicionado queda re lindo puma también tiene un olor sí re yo soy fanática del de puma hermoso pará y hay uno de hay un local que me lo compré que lo usaba un amigo de perfume que es re de mujer que es de María Vázquez bueno y también y también María Cher también es María Cher recontra yo tengo el disco ¿y cuál es el de puma? ¿qué olor es? bueno el de puma es súper frutal tiene una ananá tiene una banana tiene mango es una combinación de varias cosas y claro porque vos también lo tenés asociado a voy a comprar estoy de paseo si ese fuera el olor de tu oficina que trabaja nueve horas mirando un Excel quizás vos lo asociás a un olor que a vos no te gusta la gente que labura ahí adentro no lo debe disfrutar tanto claro vamos a preguntarle a los oyentes bueno entonces nosotros vamos a tener todos estos aromas entonces el evaluador de fragancias lo que va a hacer es entender qué es lo que busca el consumidor entender qué es lo que quieren para poder traducirlo en un perfume entonces nada es un poco de eso de ir jugando con las notas e ir viendo más o menos cómo le queda a cada uno y qué es si llega a lo que están buscando ¿cómo haces para que un perfume te dure más? bueno ¿puesto o el frasquito? el puesto ah el tiempo de perfumado ah no o sea primero y el frasquito también antes que nada ¿ustedes dónde guardan sus perfumes? ¿dónde los tienen? ¿los tienen? ¿alguno lo tiene en el baño? sí error en el ropero lo tengo bueno bien correcto en el baño lo que pasa es que con la luz y con la humedad el perfume tiende a oxidarse más rápido o sea vieron que a veces cuando pasa mucho tiempo el perfume empieza a cambiar de color esas son las notas que se empiezan a oxidar vieron la no sé ustedes tienen una flor un jazmín una rosa que si le dejan muchos días se empieza como a marchitar sí claro bueno lo mismo le va a pasar a los perfumes entonces si nosotros lo ponemos en un lugar con altas temperaturas con humedad cerrado que no hay circulación de aire estamos haciendo como que ese perfume vaya oxidándose mucho más rápido es como que aceleramos el proceso por eso se recomienda que se ponga a oscuras en un lugar cerrado y de hecho hay gente que lo guarda también en la heladera para conservar más es como si lo frenáramos ¿no? de hecho nosotros hacemos estas pruebas porque ¿qué pasa? una vez que yo digo bueno che voy a lanzar este perfume al mercado yo tengo que ver cómo va a evolucionar en un par de años o sea yo tengo que ver si en un año el perfume va a oler igual porque el que lo compra dura más de un año claro o si huele distinto que le pasa entonces lo vamos a poner en diferentes condiciones lo ponemos en una estufa que tiene como no sé 60 grados entonces es como que lo llevamos al máximo lo ponemos en la heladera que no te manche nada yo te lo digo porque yo estás apenas entre ¿qué pasa amigo? ¿todo bien? ah no no porque te veo ahí tirando ahí no me obliga que me ponga violentito ¿me decías reina? no entonces el ideal es guardarlo en la heladera ¿por qué? pero me sigo un montón por ahí perfecto heladera entonces bien es como la cava para perfumes claro es como la cava de los perfumes en la heladera o en un lugar oscuro en algún armario en algún ropero perdón ¿por qué algunas personas? bueno tengo muchas preguntas boludo no te voy a dejar seguir dale dale también hay perfumes que relacionas más a la noche tipo bueno este es el perfume de noche y este es el perfume de día porque de día vos querés esa frescura vos querés sentirte limpio fresco renovado en cambio de noche de noche por eso está tanto el tabaco en los perfumes que son más como de noche porque está muy asociado a eso el tabaco el cuero lo dulce como el ámbar lo licoroso un vino caro a lo mejor es porque está hace mucho tiempo esa uva ocupando un lugar que se alquila que es una barrica que está ocupada por ese vino entonces nada como no sacan hamburguesa ese vino es más caro por todo lo que llevó un perfume que sea caro y sea ay que perfumazo que señor yo veo un Carolina For Men o el 212 o perfume y que a mí me yo los veo como que power como lo respeto la diferencia pero pará con un perfume barato si es la construcción de marca nomás porque al fin hay dos cosas no no hay si dos cosas primero el marketing que está asociado porque la remera de Carolina Herrera sale más cara que una remera que a la vuelta por toda la imagen y todo el marketing que tiene encima ahora las materias primas que se usan en todas estas notas que estamos viendo van a ser más caras porque por ejemplo si vos estás usando el 212 no sé justo el de mujer el 212 que perfumazo boludo ese tiene rosas para que no le caiga en otras marcas su dolor bueno ahí abrimos dos temas por un lado lo que tiene por ejemplo un perfume así como importado va a tener estas materias primas y van a ser naturales o sea si dice que tiene aceite de rosas va a tener aceite de rosas esencia natural claro pero paren porque a veces se usan los sintéticos porque por ejemplo para obtener un kilo de aceite de rosas o sea un kilo un frasquito de aceite de rosas se necesitan 4 toneladas de pétalos de rosas ah muchísimo entonces así es así y ahí cuántos deportistas transpirados necesitaste bueno no a casa de esqueto a la cancha de river les veo a los chicos en serio boluda o sea se extrae de la rosa real para una gota es muy triste es re poético boludo por eso es que por ahí no se usa es triste es terrible no pero por eso es que se usa mucho también lo sintético para no destruir el planeta digo porque es como aquí costó matemos todas las ballenas del mundo para que una señora se ponga alguna gotita por eso no hay perfume de ballena o de oso panda porque no alcanzaban para hacer el perfume este que yo traje me encanta porque van abriendo todos los temas este que yo traje que hay muy bonita hay todos los temas hay acá bueno la receta bueno este es civeta que es tipo nada como el castor y la civeta esta es la segregación de la civeta o sea chivo de castor claro básicamente el chivo de castor es lo que yo tenía en las axilas chivas perdón hace falta abrir eso en el estudio no 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 mañana viene a susana yo quiero leerlo quiero leerlo chicos no les causa intriga la buena no la brega yo quiero leer el chivo de castor mañana viene a susana amigo esto ya no se usa más en la perfumería porque implica a poner el castor a que chive básicamente a esforzarlo y a que se agregue ya esto no se usa en la perfumería se usa sintético esto se hacía antes ahora es sintético ya no se puede hablen de aún hijos de perra la civeta les voy a hacer oler cosas ricas es verdad que me pone un castor en una rueda a girar para poner un termómetro y chuparle no boludo no a ver a verlo esto no es verdad chicos hay cosas lindas también no no te juro no quiero ni pasar por acá no quiero irme a comer boludo es muy cacorrio boludo es cacorrio total esto es lindo esto es lindo hasta el fondo esto es olor a desodorante de piso acabas de petear un castor ponete en el avión y petea un castor es que es probable que petear un castor tenga ese sabor es olor a un lugar donde deberías elegir muebles canillas uy no me digas que olor a Blaston boludo es olor medio de desodorante de piso el de castor es terrible no sabes que es es como entrar a un lugar a elegir luces lámparas si pero me da mucho también a hotel bien re hotel bueno está todo medio asociado con la blancura lo que están diciendo con la pureza con lo limpio con el cuidado medio madera también que lindo loco al fin una buena tengo buenas tengo buenas chicos también tenés de condor no condor de alfiler no les paso otro si quieren pero bueno pero también es de limpieza este re de limpieza ya había dicho también de piso esa es rosa rosa si olor uno rico y ahí andate con uno rico esa es rosa rosa me viene prosenex a ver si este este es un toque más difícil no lo digas todavía no lo digas es más difícil y después jugamos a decir una palabra en común pero damos a poco con los tres si no con tres papelitos les doy tres papelitos chicos trajo un montón de papelitos vamos a llegar más antes y lo bueno lo que pasa es que tenemos que olor los tres no lo reconozco mucho emitime dos más por favor ahí está Goni no alcanzás esos porque Goni tiene buen olfato estos que son es del mismo que vos soliste recién uy amigo si a ver esto es abuelo te va a gustar te va a encantar es el mismo es el mismo es un poco fuerte es un poco fuerte no me gusta tanto me da medio estar jugando un roomie y también te digo una cosa es un olor que te queda en los dedos después de unas buenas flores resinosas uy re un poco polvo también quiero leer más más quiero leerlo no sabes que es cuando lees tipo el pica hay algo medio animal acá también como el polvillo ya si hay sorrinesco acá eso algo como polvillo si algo como que también les raspa puede ser esto es goma es goma eso es el sintético de pomelo medio sospeo también si boluda re bien medio zapatilla nueva también re la goma eso boludo las de Snoopy bueno y miren lo que va a pasar yo les voy a mostrar que van a ver que muchas veces el aroma sintético tiene mucho más olor a lo que nosotros conocemos porque yo ahora les voy a pasar el pomelo el original o sea como una síntesis de lo que uno claro la destilación de la cáscara de pomelo tiene este olor veamos si es más noble veamos si es más noble esto para separatelos ese sí ya no les pasa más pasame el café Sofina ah eso para ese ya está pomelo ¿cuál es pomelo real? este y re esto es lo mejor lo más alejado a la radio es esto y lo más alejado a la televisión también sí 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 estamos rompiendo con todo ese es el real van a ver que por ahí puede pasar que el real no les da tan pomelo como les da el anterior o sea que lo siento más anizado claro y más bajito como que el otro es mucho más intenso es más noble me copa me copa esto al fin y al cabo la nobleza está en este sí pero ahí está la plata sí pero acá yo no acá hay campos es más gusto no acá yo es tipo la fruta por eso imagínate que si este es un perfume que prospera que es una bomba empieza a haber plantaciones para la marca de perso es increíble cada marca tiene cada marca tiene su plantación porque aparte la naranja que yo planto en Brasil no es la misma que yo voy a plantar en Italia lo mismo que pasa con las uvas entonces el que hace el perfume con la naranja de Italia se va a asegurar que sus naranjas siempre están en Italia pero no lo va a hacer solo de cosas naturales ¿por qué? porque va a depender del clima y va a depender de un montón de factores entonces su perfume tiene que ser constante tiene que tener siempre el mismo olor te hago una preguntita ¿existe la dimensión saludable de este asunto? pienso que el pomelo tiene como sus cualidades de salud ¿no? ¿en el olor también se aplica? tenemos un montón de fragancias que nos dan esto de relajación tenemos fragancias que nos hacen sentir como revitalizados como todo lo que decíamos de los cítricos ¿y eso es formal o es solo la sensación ya real? ¿qué loco el mal marketing que tienen los hospitales por ejemplo porque si hubiera mejor olor en los hospitales no te deprimís apenas entras pero vos al contrario quizás necesitas ese olor para saber que estás en un hospital y porque te asocia a cuidado yo por ejemplo me enteré una vez ¿vieron ese de mata cucarachas? sí, rey bueno, eso es perfume o sea no es que ya tiene olor se le pone a propósito perfume ¿y a qué tiene olor? a asesinato a nada el off tiene olor ¿entendés? como el gas al gas se le pone olor también para que vos puedas detectarlo porque son cosas que si no no tienen olor y porque te da esta sensación de estoy matando todas las cucarachas ¿entendés? y en realidad el perfume no hace nada no mata la cucaracha lo que hace es como la base pero nosotros necesitamos como eso el momento es ese olor es fuerte y sentir que lo estamos haciendo y es distinto y la verdad que hay uno que es el dorado que es el max super pro y tiene como más poderoso porque el de hormiguitas tiene olor a jardín felicidad pero el de que viene el dorado es verdad tiene olor a es como che, cierro la puerta ¿entendés? sí, tiene olor a genocidio a diferencia de los otros ¿cómo te llamás con el mundo Saumerio? como el orto ¿no? ¿no? chicos no, no horrible Saumerio, palo santo ¿qué te pasa con eso? no, no me gusta no, no me da un rechazo perdonen si a alguno le gusta el palo santo igual hay que hacer limpiezas de casas cada tanto eso sí pero no usas nada de eso en tu casa no, de eso no no, yo tiro todos estos perfumes yo, carísima ¿sabés qué? ¿con qué perfumás? 212 ¿vos? te voy a hacer una pregunta ¿te animás como experta en olores práctica y conceptualmente decirme cuál es el olor más desagradable más profesionalmente desagradable por ejemplo yo te digo el olor a ombligo ok o atrás de la oreja claro, si fueran las grajeas ¿cuál sería la más fea? sí, la más fea pero la más profesional por ser la más fea bueno o sea, el mejor villano este es uno con el que trabajé y fue muy difícil de trabajar con este proyecto pero el olor a pie pero vieron tipo decía pata a hongo entre los dedos a hongo porque trabajamos para un proyecto que era tipo para la cremita para la cremita ¿viste? para entre los dedos purísimo y todo bien la gente se lava el pie, la pata pero no sé chicos ¿cuánto mete el dedo? ¿quién se agacha a la base de las patas? pregunta ah, pensé que vos te lavabas yo me la doy con guantes exfoliantes así ¿todo el tiempo? divina ¿qué asco? las patas bueno, pero tuvimos que oler mucho tuvecita tuvimos que oler mucho eso no, pero no tengo nada en el pie ¿sabes cuál es la explicación psicológica por la cual nos gusta oler esos olores que objetivamente son feos y que son nuestros? cuando son propios claro porque, a ver uno lo asocias a algo por ejemplo todo lo que es tuyo tú como que estás acostumbrado ¿vieron? no sé si les pasa que el ruido de la heladera recién el motor cuando se apaga ahí te das cuenta bueno lo mismo va a pasar con nuestra nariz nuestra nariz se satura en cierto momento ¿vieron? que a veces uno huele mucho y dice uh, lo dejé de oler bueno, lo mismo va a pasar con nuestros olores como los estamos oliendo todo el tiempo llega un momento que lo dejamos de oler y lo podemos asociar con otra cosa por ejemplo mi olor a chivo para mí no es tan grave pero yo me siento y viene alguien y me dice che boludo bañate entonces por ahí todo lo que es nuestro quizás le empezamos a dar una connotación distinta yo lo llevo al pasarte el dedo entrepierna después de una clase de spinning y olerlo y decir la puta madre es hermoso hermano y bueno porque ahí vos lo asociás a che hice todo este ejercicio como a no eso lo era a requesón a la espuma vergal por frotación bueno ahí van tus morbos o sea no, no, no pero son asquerosos en otro viste que hay partes del cuerpo que yo por acá acá tengo un lugarcito que si me apreto tengo como una bolita de grasa no sé qué y sale una bomba nuclear de queso bueno porque lo que es nuestro nos pasa eso que llega un momento que lo dejamos como que si se saturara nuestra nariz y entonces lo empezamos a asociar a algo lindo lo empezamos a asociar a otra cosa de tipo que gracioso este olor mío entonces ya la próxima vez que lo huelo yo lo huelo con este recuerdo o esta emoción que yo me generé alrededor de che que gracioso me exploto la bola de grasa y para mí es re divertido ahora si lo huele otro me imagino que también que hay algo de la alimentación que debe ayudar me imagino que la gente en la india debe oler mejor que nosotros que no comen carne y la carne no debe ayudar a tener un buen olor o sea vieron que habíamos dicho que todos los perfumes reaccionan distinto en nuestra piel por esto que decíamos el ph de nuestra piel como que cada uno tiene su olor y nuestro olor no solo está compuesto por donde nacimos sino por quien nos rodeamos que comemos la cultura y también lo que está socialmente como aceptado como che esto está bueno y esto está malo o como quizás vos vas con tu olor personal a la india y no gusta tu olor es como che que feo olor o que raro entonces también van a haber diferentes factores o te garchan cinco de indios porque viste que por haber un olor tipo feromona ya y te agarra una tribu entonces hay diferentes olores y nuestro olor va a depender de todos estos factores y también va a depender del humor y hay veces que no sé yo hoy huelo un perfume y no me gusta porque estoy de mal humor mañana lo huelo y estoy de buen humor y me gusta mucho más eso es verdad no cuando te dejas de ver con alguien y deja una remera y olés uff es tremendo por eso droga bueno y a nosotros nos pasa mucho eso pero no te hace bien Juli muchas veces para evaluar fragancias a veces se necesitan de dos personas porque uno a ver esto sabe lo que es pero está asociado todo esto que no uno con criterio por ahí no lo puede decir porque lo asocia a estos recuerdos esto me hace acordar a tal persona y vos alguna vez armaste tu fragancia a la que vos te gustaría oler en alguien o en vos o sea si re yo mezclo todos los perfumes o sea yo no uso un perfume uso varios distintos porque me gustan diferentes no no lo traje lo estoy vendiendo no mentira no 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 tengo el mío propio no 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 ¿te interesa? no el olor a dólar claro 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 dice el olor a dinero no a mí lo que sí me pasa es que yo no puedo usar un perfume nada más a mí me gusta como combinarlos por ahí vuelo uno y le digo che esta rosa le falta un sándalo che me gustaría que se quemas con una vainilla y un cedro entonces uso tres cuatro distintos como para mezclarlos el sándalo también es otro otro olor que se suspendió que se dejó de permitir algo así no no el sándalo se sigue haciendo es del tronco el sándalo de hecho ahora está muy de moda o sea si quieren un perfume me encanta el sándalo me encanta si quieren un perfume así como cheto y quedar bien vieron como ay bueno qué nivel busquen algún perfume con sándalo es como ay bueno qué nivel les voy a dar el sándalo a ver qué es a ver les paso dos es medio maderoso es súper maderoso algún olor rico iba a decir que me sonaba como a tronco de madera algún olor rico que no sea tan obvio ay qué caro se siente a ver rico el sándalo sí qué bueno que se sienta caro porque eso es como lo que construyeron en nuestra mente en serio ese olor construye nuestra mente simboliza lo caro vale les voy a dar es verdad o no sí pero hay gente que tiene buen gusto que con algo barato se sabe vestir y parece igual es muy elegante este olor y ahora les voy a dar un perfume me encantó un perfume no quiero mostrar la marca que tiene sándalo y que esto es tipo qué cheto que sos ay quiero saber la marca no me lo apoye acá hay mucho sándalo ahora no está muy de moda porque nos da esto de clase de nivel y porque aparte es algo que no está tan explotada no es una rosa que ya lo huelen todos es de mujer es unisex de los que habíamos hablado que son tipo genderless uy boluda después pásamelo porque quiero oler esto me va a quedar bien porque aparte les va a quedar bien porque esta parte dura mucho y lo puede usar cualquier persona Gustavo Pavan tiene este olor Gustavo Pavan tiene este olor mirá que buen dato Gustavo Pavan a ver les muestro ¿qué más? ah ¿sabés qué perfume me encanta de hombre pero lo usa Yudica y Miguel Rodríguez? bueno y eso hace que quizás no te guste tanto no 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 pero lo tengo muy linkeado a ellos que me parece increíble el olor es el el Hermes clásico uy el tarde del Hermes sí está bueno amo tiene aparte tiene un poco de sándalo tiene maderoso y tiene esa parte verbena cítrica que sale y esto es muy fresco también ¿no? ese es súper fresco porque tiene también flor blanca es para la mañana esto me copa para salir de tu casa pero queda muy bien después seca todo lo que tiene madera si ustedes quieren un perfume que les dure mucho para ver como sofisticado claro vayan por la madera un perfume para que dure mucho madera me copa va a tener a lo último ¿sabes a qué huele el olor a Tinelli de los 90? ¿qué era? no ¿a qué era? polo verde mira el polo verde clásico verde tapita dorada quiero decir que intenté conseguir qué perfume se usaban los famosos le escribí a Mónica Farro no me respondió yo dije bueno dale como me parecía re divertido bueno preparados andamos a Rivenia vamos a poco si Mónica Farro no me respondió chicos miraban pariendo a Mónica Farro muy gratuitamente el viernes también la teníamos a Mónica Farro Miriam Lamson ay chicos me da mucho miedo lo que puedo decir perdón ustedes me andaban frenando me dicen esto no Miriam Lamsoni la tenés sí ¿a qué huele? ¿a qué huele? para mí el Winnotis Poisson no la para nadie es un minifón tremendo es que ese es un perfume que por ahí si lo usa otra persona como que no tiene esa impronta esta es una marca después no vas a pasar la boca ese les voy a pasar la marca después se los dejo ese si quieren miren este también es uno que está muy de moda ¿sabes a qué huele Nico Vásquez? ¿a qué huele Nico Vásquez? te tiro algunos datos pero me sirve ¿sabes quién tiene un perfume que te caes de orto? a ver me encanta este también ¿sabes quién tiene un perfume más rico que he oído en mi vida? Nahuel Penisi mira que tiene mucho que ver por supuesto con el que no ve con el que descubrió ese perfume y creo que Juan Chivalerón de Los Pericos también tiene un perfumazo que le pidió más de una cosa a de otra Nico Vásquez huele a Fahrenheit ah bueno es que es muy un estilo de persona a ver si les gusta hago una pregunta ¿no hay demasiados pocos perfumes en el mercado? y boludo es como que vos agarrás y decís o sea se van quemando entre sí los perfumes hay más que birras pasa que ¿qué no va a haber más que birras? anda a Julería que acá ¿cómo no va a haber más que birras perfumes? no y aparte vos también pensás en que vos estás pensando en todos estos conocidos que vos ves en la perfumería pero hay un montón de marcas de nicho y hay un montón de perfumes que tampoco llegan acá y son infinitos y hay millones tipo si le preguntás a Tini por ahí no está usando el 212 está usando uno puntual que le hicieron como hay todo un mundo alrededor y también pasa que nada como con la ropa con las zapatillas cuando se pone de moda algo y a alguien le gusta hay un referente que lo vende lo queremos usar todos ven jamadeo Hugo vos sabes que siento acá que el más dulce es un poco más lineal que este otro que este era ahí va como que sentís está como todo más amalgamado mejor y que el otro tiene como más ¿cuál? ¿el último? si el último lo siento más dulce y más lineal esto lo siento como más abierto esos son como dos perfumes que están ahora como muy de moda que son bueno esto que decíamos genderless y que ven que como que no se define por esto que decíamos antes de lo dulce y el tabaco como que tienen como más un ambiguo y están muy de moda y tienen todas estas especias tienen lo amaderado entonces que va a hacer que dure un montón ¿qué más? ¿puedo hacer una pregunta? sí vale hay una perfumería que está de moda no voy a decir nada ni nombre ni nada pero acá te podés componer tu propio perfume bien está por Recoleta sí esos lugares están buenísimos ¿no? está buenísimo con algo muy original sí o sea la base ya está armada porque también ¿qué pasa? uno dice bueno yo me voy a hacer mi propio perfume pero hay que saber porque digo a mí me gusta el arroz me gusta la vainilla me gusta el tabaco pero me mezclabas queda todo horrible es cuando mezclabas los helados viste que todos te quedaban de chocolate bueno lo mismo entonces tienen ya una base te van a preguntar primero ¿qué te gusta más? floral, cítrico, amaderado, especiado entonces con esa base y te van a ir dando a elegir cosas que más o menos saben que van a quedar bien y está bueno porque vos le vas dando como tu impronta entonces no va a pasar que todos tienen el Fahrenheit vos tenés como el que te fuiste armando vos como tus combinaciones hace poquito se expandieron y están en México también sí están en todos lados no es que están buenísimos y está buenísimo eso porque a cada uno le gusta tener como su aroma súper como a mí me molesta o sea de chiquita salía y alguien te decía che ¿no me das un poco de tu perfume que no me puse? ah qué bronca yo era relajada con eso es que por eso yo decía lo de la poca cantidad de perfumes que hay por lo menos para el público común porque yo voy de repente agarro me gasto una guitita en un perfume y me pongo el perfume como bueno este ahora es mi olor este este ahora es mi aroma y caigo a un lugar y agarran y te dice no sé Miguel por ejemplo agarra y te dice te compraste el no sé qué y ya me la bajaste porque me das a entender que lo tienen siete millones de personas y pasa que vos te lo compraste en la perfumería y a vos te lo vendió una persona que necesitaba vender de ese perfume que se vende un montón o sea no es que vos fuiste al lugarcito que queda en San Juan también no es solo algo de perfumes caros hoy que hablamos joda un poco de las bombachas de las señoras pero también no sé por dónde vas a ir no 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 pienso en el olor a colonia de señora colonia que usaba mi abuela es no de pravia la de mi abuela mi abuela entonces mi abuela por ejemplo no sé yo cuando voy a visitar cuando voy al sur que es donde está enterrada ya mi vieja les voy a llevar colonias en vez de llevarle flores les llevo colonia y le tiro la colonia que le gustaba a la toma real es la colonia que te gustaba siento como que en ese sentido los olores trascienden ya las marcas las cosas sino que hay algo del cotidiano que también me copaba ahora no lo huelo tanto pero las señoras cuando yo era chico las señoras se ponían colonia toda la tarde impregnada tapadas de laburo no y también eran mucho más fuertes las colonias que se usaban antes entonces era una bomba si vos sueles los primeros perfumes que salieron y vas viendo la evolución ves que antes eran una bomba que tenía que durar todo el día y eso viene bueno de la historia que la gente antes no se bañaba tan seguido entonces tenía que ponerse mucho perfume entonces todos los primeros perfumes todo esto de las abuelas que estamos acostumbradas a oler que sea una bomba es que bueno nada viene de esa costumbre y de usar perfume muy pesado entonces claro viene de ahí olor a vieja origarca básicamente lindo 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 mi abuela tenía un pote así amarillo que se llamaba algo de pravia eso 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 un potón qué lindos los olores pero que era una bomba vos lo lias y al toque o de toilette es que en realidad me gusta tanto porque también es porque está linkeado con tener abuelos con ser niños con los 90 con que había el flimp up salía 5 centavos está todo linkeado con algo que estaba bien las blusas claro el brillo el lurex la blusa de la señora era increíble tenemos que cerrar el programa bueno espero que les haya gustado me escribí en cualquier consulta puedes volver cuando quieras en serio y traigo olores más ricos si quieren trate un tema dale hoy te cagamos la pregunta porque fuiste de novedad igual ustedes traigan preguntas para mí me encanta porque hay un montón de cosas que a mí me pasa que yo sé y que si no me las preguntan no las voy a decir como ok bueno me dicen bueno preguntan tu instagram lo decís si mi instagram es malena malamud estoy dando cursos así que me escriben de un poco de evaluación de fragancias del mundo de perfume para que nada tengamos todo este mismo lenguaje y saber como pedir cuando nos vamos a comprar un perfume y describir esto que estamos viendo igual estos pájines seguramente que deben caer también el pack de fotos de los pies bueno eso tiene otro precio no me cabe ninguna duda los que muchos los que pidieron no pero chicos ya no tengo más Juanete me quiero matar ya no sé si hay pero no está como decir ya no pero ya no me destaco ¿entendés? soy el 212 de los pies es lo mismo se usó todo lo mismo ¿el 212 qué quiere decir? no que todos usamos el 212 en algún momento ok ok lo entendí no te gustó me encanta que ella en su vida usa metáforas con perfumes que es espectacular y si bueno de a poco mega insight mega super insight Malena Sofi gracias muchas gracias equipo de producción gracias gracias Wachi gracias Rami hermoso programa gracias Gonzi gracias Lula lindo hermoso hermoso programa gracias por acompañarnos en este recreo eterno de 3 horas que se llama Sonia que volaba hasta mañana gracias adiós chau 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 ¡Gracias!